Bien, vamos a a a dar inicio formal. En el nombre de Dios damos inicio a esta nueva sesión del Consejo Municipal. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a partir tomando la asistencia respectiva. La señora Sonia Maturana. Presente, señor alcalde. Don Javier. Presente, alcalde. Don Jaime. Presente, alcalde. Don Raimundo. Presente, alcalde. Don Sebastián. Sebastián. ¿Se va? ¿No me escuchas? Presente, alcalde. Ahí sí, sí, estaba como pegado. Presente, alcalde. Don Reuncio. Presente. Presente. Francisco. Presente, alcalde. Don Mario. Presente, señor alcalde. El alcalde está presente. Don Guillermo Pierra también, aquí como secretario municipal. Perfecto. Vamos entonces a a partir con los puntos de la tabla. Eh primero la aprobación del acta número seis y número ocho de las sesiones ordinarias del año en curso. ¿Alguien tiene alguna observación, comentario? No. Entonces, procedemos a votación. ¿Será Sonia? Apruebo. Don Javier. Apruebo. Don Jaime. Don Jaime. Ahí se lo perdimos, Jaime. Ahí se está reconectando. Reimundo. Apruebo, señor alcalde. Jaime, estamos aprobando el acta de la sesión número seis y ocho. Aprueba. Apruebo. Vale. Sebastián. Maturana. Apruebo. Apruebo, señor alcalde, se me había ido la suñada. Apruebo, claro, si se recuerdo la suñada. Sí, Jaime, también. Tengo a Jaime y tengo a Sebastián. Don Leo. Apruebo. Francisco. Apruebo. Mario. Mario. Apague el micrófono, apague el micrófono. Están haciendo precios. Mario Turraga. Mario Turraga. ¿Está pegado el internet de Mario Turraga? Va. Ya. Pendiente. Bien. Saludan en todo caso las actas. ¿Ya? Pasamos junto al número dos que es la correspondencia recibida y despachada. Don Guillermo Pierla. Muy buenas tardes a todos. Eh, en correspondencia, eh, debo informar al consejo con el cargo del contralor regional que se recibió el oficio setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve del veinticuatro de mayo que se refiere al informe final de investigación especial cuatro cincuenta del dos mil veinte sobre eventuales irregularidades en la municipalidad de Curicó en torno a la celebración del día del funcionario municipal. Eh, este documento se hará llegar eh oportunamente a todos los concejales atendiendo las instrucciones de contraloría. También eh se en secretaría municipal el secretario recepcionó el oficio número setenta mil dos sesenta y ocho del del año dos mil veinte de la contraloría regional mediante la cual eh se acunte el informe de seguimiento al informe final quinientos setenta y ocho del año dos mil diecinueve eh sobre auditoría a los ingresos y gastos del cementerio municipal de Curicó. Eh también el secretario municipal recibió el oficio reservado número ciento sesenta y nueve del dieciocho de mayo del dos mil veintiuno mediante el cual me asiste la obligación como secretario del consejo municipal darlo a conocer a los presentes eh mediante el cual esta unidad representa la necesidad de que los concejales que tengan pendientes rendiciones por cometidos realizados es lo regularicen a la verdad posible eh para evitar una cobranza judicial atendido que este problema se arrastra desde el año dos mil veinte eso sería señor presidente ok gracias don Guillermo bien pasamos entonces al punto me dijo la señal apruebo estoy de acuerdo con el acta. Sí ya perfecto ok las actas número seis y ocho de sesiones ordinarias. Perfecto. Pasamos al punto número tres que es eh la rueda para aprobar la utilización y aprobación de ejecución del proyecto denominado construcción espacio comentario guilla Enrique Proibis expone la eje municipal eh Carolina punto saludarla. Hola a todos y a todos un gusto saludarlo y saludarlas eh nosotros como con mucho eh orgullo y gran voluntad hemos podido trabajar en el desarrollo de este proyecto que es nuevo para la entidad patrocinante que el cual es una la construcción de una sede en la ría rica florich esta sede ya está eh ya se la presentamos a las familias y son sedes a las perdón a las familias son sedes que están eh cien por ciento financiadas con recursos serbios y hoy en día estamos acá para eh aprobar el proyecto por ustedes por el consejo porque este es un bien municipal que está incomodado a esta junta de vecinos por cincuenta años y además tenemos que aprobar eh en esta eh la un acta para eh la mantención de esta eh de estas obras una vez que ya estén construidas ya ahora lo voy a dejar con don Manuel Martínez nuestro arquitecto quien diseñó la sede y se les va a exponer y se las vamos a mostrar para que todos las conozcan. Manuel. Hola buenas tardes a todos los presentes señor alcalde, señores concejales, ya me voy a tomar la atribución para eh compartir pantalla y poder exponer el nuestro proyecto, ¿ya? Adelante, adelante. Ya, no sé si pueden, alguien que me corrobore si se ve bien. Sí, se ve, se ve. No, ya. Bueno, eh, como bien decía Carolina, eh, como entidad patrocinante de la municipalidad de Curicón, nos encontramos desarrollando el proyecto eh denominado espacio comunitario Villa Enrique Floric, Floric, que consiste principalmente en una sede social para la junta de vecinos eh la obra, ¿ya? Que convoca a cuatro organizaciones comunitarias que es o sea cuatro villas, ya que sería Villa Villa La Obra, Villa San Alberto, Villa Cordillería, y la misma Villa Enrique Floric. Todo esto para ser postulado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su programa de mejoramiento de viviendas y barrios, específicamente en el capítulo uno, enfocado a equipamiento equipamiento comunitario del decreto de ese veinticío. Bueno, eh, como aproximación tenemos el que la Villa Enrique Floric se encuentra ubicada en el sector La Obra, ¿ya? De donde tenemos la primera imagen a la derecha del cruce La Obra y en la ubicación de proyectos en la villa ya mencionada. Luego la imagen de abajo tenemos el terreno donde se emplaza la obra que sería en la calle Puerto Montt con calle número tres, justo frente a un a un espacio destinado a áreas verdes. La situación actual del terreno, bueno, recordar como mencionó Carolina que es un terreno de propiedad municipal entregado como dato a la organización, ¿ya? El terreno actualmente es un terreno eh llano que cuenta con cierre perimetral y eh o sea solo con cierre perimetral, ¿ya? Cuenta con conectividad al con vías pavimentadas y con veredas pavimentadas también eh de libre desplazamiento para la para la comunidad. Eh pasando a temas más formales ya el como mencioné la ubicación en temas arquitectónicos y el emplazamiento que es donde me voy a enfocar ahora que el terreno es un terreno de veinte por treinta metros cuadrados completando una superficie de seiscientos metros cuadrados donde la sede se emplazaría a tres metros del fondo y a dos metros del del costado próximo a la vivienda dejando un espacio eh libre hacia las hacia los dos frentes ya para el desarrollo de las actividades comunitarias. En cuanto a la arquitectura el proyecto se se concentra en dos volúmenes principales donde el volumen el volumen mayor está destinado a la sala multiuso o sala de reuniones que es una planta libre de cincuenta y siete metros cuadrados ¿ya? Y un segundo volumen que apreciamos acá que es un área destinada al al a los servicios que sería cocina baño y baño accesible ¿ya? Eh estos dos volúmenes están unidos entre sí por una cubierta en base de estructura metálica que genera un espacio abierto de de acceso y de y un pool de distribución hacia lo hacia el programa. Se aprecia también que todo el 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 edificio cuenta con un con diseño de de accesibilidad universal acorde al a la normativa vigente donde se trabajan con planos inclinados y y los espacios suficientes para el para los radios de giro para personas con discapacidad con algún tipo de 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 dificultad en su desplazamiento. También contamos con con los estacionamiento adecuados para discapacitados y para bicicletas. ¿Ya? En cuanto a las elevaciones tenemos la elevación norte que sería una de las caras visibles en la parte superior ¿Ya? Luego la elevación eh oriente. La norte y oriente serían las caras visibles en las dos calles que enfrentan y la elevación sur y poniente quedarían enfrentadas hacia el hacia los vecinos. En cuanto a la al al espacio interior el la sala multiuso y sala de reuniones cuenta con una un espacio de interior de cinco coma ocho metros de ancho por ocho coma ocho metros de largo con una altura de dos coma cinco metros y luego el área de servicio es puesto con un ancho de dos punto cincuenta metros y dos punto treinta de altura. ¿Ya? Aquí se puede apreciar la estructura metálica que forma el espacio intermedio de distribución ya con una cubierta metálica que hace de distribución a los distintos residuos. Finalmente tenemos podemos apreciar el 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 modelo tres de la vivienda o sea de la de la la sede social la imagen objetivo donde tenemos a la izquierda el el volumen destinado a área de salón multiuso y a la derecha el el espacio destinado a servicios con esta cubierta exterior metálica. También se pueden apreciar eh los pavimentos el tratamiento de pavimentos exteriores que que completan esta accesibilidad universal y que ambos pavimentos eh tienen conectividad con el espacio público ya sea con la vereda existente con los cruces de calle etcétera. ¿Ya? El 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 la superficie o sea la superficie eh normada de la de la de la sede social sería de ochenta y cuatro coma cuatro como cuarenta y cuatro metros cuadrados pero en realidad tenemos mayor superficie ya que estos espacios cubiertos pero abiertos no se contabilizan no se contabilizan como superficie propiamente tal ¿Ya? También eh tenemos el el comentarles el tema del el bicicletero ya lo mencioné y los ochenta y cuatro coma cuarenta metros cuadrados se cuentan en una superficie de seiscientos metros cuadrados de terreno y la 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 edificación se basa en albañilería confinada que sería ladrillo y pilares y cadenas más la estructura metálica de la cubierta ¿Ya? Eh este proyecto es es considerado o sea se se desarrolla de cero donde solo no se no se contempla la la el cierre perimetral de la sede que ya existe y los tratamientos eh de mantención del cierre perimetral es están destinados a la organización como parte del del de la propia de la apropiación del del terreno así como también el desarrollo de de áreas verdes o de del espacio que queda sin intervenir y la imagen sería el el área de color gris el el monto de las del el presupuesto de la sede es de dos mil dos mil trescientos cincuenta y seis UF que en pesos actualmente es un aproximado de seis de sesenta y nueve millones y medio es el costo total de la de la sede social no sé si tienen alguna duda consulta una consulta el el los metros cuadrados de la sede más los baños ¿Cuánto sería? ochenta y cuatro no el el total ochenta y cuatro coma cuarenta y cuatro para efectos de dirección de obra ya y un alrededor de cien ciento diez metros con que involucra toda la intervención con pavimento rampa de rampa de acceso eh estacionamiento bicicletero etcétera ya y la superficie que ocupan los baños ¿Cuánto sería aproximadamente? en 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 el área de baños y cocina es una superficie de diecinueve metros cuadrados ya ya tenemos los dos baños para discapacitados baño eh eh para ambos sexos y el cocina ya perfecto acá consulta alcalde sí eh eh Francisco sí bueno buenas tardes a todas y todos eh bueno lo primero agradecer la exposición de la de la ah ¿Cuál es el departamento de ustedes? la X municipal agradecer y agradecer que efectivamente se nos haya mostrado no solamente que haya que tengamos que levantar el dedo sino también que nos muestren el proyecto que ustedes ya tienen avanzado así que le agradezco eso eh una consulta el diseño es un diseño eh eh estandarizado o un diseño propio 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 es un diseño que sí que trabajamos en conjunto con la comunidad lo llevamos elaborando desde aproximadamente marzo a la fecha bueno sin tener conocimiento de de arquitectura simplemente una una opinión de un mortal le es muy bonito el diseño me encantó y una consulta eh esa no eso lo más plomo es va a ser pavimento también o sea va a quedar toda la lo 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 gris oscuro tiene que ver con el terreno natural eh que mencioné en ese momento que va a ser está destinado a la apropiación de la de la organización ya la 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 organización debe hacerse cargo de de la mantención o sea del de claro de la mantención de la del del cierre perimetral actual y de la implementación del espacio del terreno natural existente no va a ser intervenido no va a ser intervenido y eso va a ser va a tener que ser responsabilidad entonces de de la juntas de vecinos que ahí van a operar dentro de esta opción y por último como eje municipal está absolutamente porque yo yo he estado varias veces ahí sobre todo ahí a cordillería está absolutamente claro que va a ser eh utilización de las cuatro juntas de vecinos que hay ahí sí totalmente claro de hecho eh la documentación presentada a Sergio eh acredita en la participación de estos cuatro de estos cuatro que conforman esta organización ojo ojo son ahumadas ojo es una junta de vecinos y contempla varias organizaciones no son cuatro juntas de vecinos ah ya eh no todas las villas de ahí tienen junta de vecinos más todas conforman la unidad la la junta de vecinos de el sector la obra para ser más preciso ah ya entonces cuando yo he ido he ido a la a la junta delante de cordillería que funcionan entonces como si esa no es esa claro esa no es una junta delante sino que claro eso una junta delante claro eso corresponde a a a lo que prácticamente el grupo habitacional que después se transformó en comité de adelante claro pero ok pero ahí ahí están las cuatro gracias chiquiño no le quito más tiempo súper bien me encantó la presentación éxito y que y que ojalá se haya aprobado prontamente Sí. Alcalde consulta. Eh don Javier Omar, adelante. Sí, buenas tardes, alcalde, colegas concejales, los funcioneros municipales, Manuel, excelente exposición, junto a Carolina, y más bien la pregunta es técnica que me pido una duda con lo que se hablaba delante. El total con los espacios comunes son ciento diez metros cuadrados, ¿cierto? Sí, un aproximado de ciento diez. Ya, esta es la línea de financiamiento compartido con el Servio donde la comunidad coloca un cierto porcentaje y el estado a través del Servio te coloca el mayor porcentaje para poder construir esta sede social o cualquier otro espacio que cualquier otro proyecto que se hubiera elaborado. Eh don Javier, ¿cierto? Sí, disculpa, disculpa, en teoría sí. Eh este es un fondo concursable que que nuestra eje y que la eje lo va a utilizar la verdad que es un fondo que no es muy recurrente por parte de la eje. Nosotros eh estamos aprovechando esta instancia para mostrar este tipo de iniciativas y otras que estamos pensando también en el futuro. Eh y efectivamente el fondo legiblemente contempla un aporte por parte de la organización de un diez por ciento del costo del proyecto. Pero en esta oportunidad da la la circunstancia y la coyuntura eh según lo que me ha informado Carolina, ahí lo puedo verificar eh no se va a pedir aporte a la organización. Carolina. Así es don Javier, eh nosotros eh tuvimos esta grandiosa noticia hace poquito tiempo donde nos vamos a tener que ver los aportes municipales para desde este diez por ciento. porque está la excepción en este llamado para postular sin aporte ya sea de tercero municipal, etcétera. Solo en este llamado. Así que es maravilloso. Súper bueno, Carolina. Hay otros proyectos que se estén postulando a través de esta vía ahora o se va a replicar en posterior dentro de la navegación que tienen ustedes como ejes. El primer hijo, ¿ya? Solito va a ir en esta postulación. Mira, te explico, la ventana virtual para poder postularlo yo la tengo hasta el siete de ahora de junio, luego vienen dos meses que son de ingreso del papel, porque primero se postula online del papel, observación, adjudicación, que es un periodo hasta octubre aproximadamente, donde yo ya voy a saber si me salió aprobado o no. Pero por lo pronto eh estamos organizando la demanda. Mañana de hecho tenemos una reunión entre varias partes para eh ver este tipo de proyectos y otro tipo de proyectos que se pueden hacer a nivel comunitario y que nunca lo hemos hecho y están los recursos y tenemos las ganas para poder darle un vuelco también a nuestra entidad y poder trabajar y enfocarnos a otro tipo de gente también. super bien Carolina. Sí, ahí ya quedé clarito con la duda que tenía. Muchas gracias a ambos. Bien, gracias Javier, Carolina. No sé si hay que alguien más que ha sido con la consulta diferente. Si no, estaríamos. Ok, saquenos la lámina, muchachos. Ahí. Eh, perfecto, entonces, vamos a someter a consideración este punto que es de instalación por eh propuesta para aprobar eh autorización y aprobación de la ejecución del proyecto denominado construcción espacio con el provincia Miguel Villanueva. Eh, soy la Sonia. Apruebo, señor alcalde, felicitaciones al equipo. Don Javier. Apruebo, alcalde. Don Jaime. Apruebo también y felicitaciones al equipo. Raimundo. Muy buena presentación a los profesionales así que apruebo también señor alcalde. Gracias. Ok, Sebastián Maturana Aprobo, señor Gracias, don Leo Aprobo, excelente trabajo Felicitaciones Gracias, don Francisco Aprobo Don Mario De acuerdo, señor alcalde, buen proyecto Ojalá que sean varios más Vale, vale, perfecto Aprobada esta iniciativa Para seguir trabajando en ella Ojalá Que podamos adjudicarnos De que a fin de año Ese proyecto Gracias, Carolina Gracias, Manuel Pasamos punto número 4 Para aprobar el gasto de operación Y mantención Del denominado proyecto Que es el mismo que estamos acá ¿Cuál ¿Cuánto es? Carolina Ya les comento Para nosotros poder postular Y ingresar En el proyecto Serviu Además del acta Nos piden también El compromiso Del consejo honorable Que hoy día está acá De la mantención De las obras Que hoy día Nosotros el día de mañana Estaríamos construyendo ¿En qué consiste esta mantención? En pintura exterior En reposición En el caso De alguna ventana Cuando se que pucha el piedrazo Nos falta Los chiquillos ahí jugando Alrededor Se nos puede romper Algún vidrio De alguna ventana Y limpieza De canaletas De agua lluvia Y la bajada De agua lluvia Esos ítems Yo tengo entendido Y ustedes En sus adjuntos Lo deben tener Cada uno Donde sale un presupuesto Tentativo Que es un total De 2 millones 19 mil pesos Al día de hoy Eso es Perfecto 2 millones 19 mil 329 Sí Al año Exacto 2 millones 19 Sí Al año Al año Al año Anual Anual Bien Vamos a sorprender Inmediatamente también Eh Sonia Apruebo Señor alcalde Don Javier Apruebo Don Jaime Apruebo Don Raimundo Apruebo Señor alcalde Don Sebastián Apruebo Señor alcalde Don Leo Apruebo Don Francisco Apruebo Don Mario De acuerdo Señor alcalde Perfecto Aprobado 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 Ya Ok Ahí Hasta ahí Taría Carolina Aparece Cierto Manuel Excelente Gracias Pasamos Aprobado Número 5 Que es La pregunta Para aprobar La certificación De trazado A calle Preditano Lo 12 En costado Norte Del parque Miliano Rojas Expone El asesor urbanista De la O Y la O Buenas tardes Señor alcalde Va a poner la dirección De obras Y el asesor urbanista Porque está adquirido A la Secretaría De Planificación Que es Cristian Iret Bueno Agradecer Una introducción Efectivamente Nosotros Como dirección De obra Estadio Que por ley Nosotros somos Una unidad autónoma Que dependemos De la Secretaría Regional Ministerial De Vivienda No así Con los sueldos Que dependen De la Municipalidad Pero no obstante He marcado En la situación Y en la participación Ciudadana Que hay hoy en día Nosotros hemos querido Quizás En lo sucesivo Cuando sean Proyectos De relegancia Como es Este proyecto Habitacional Que contempla Nada menos Que 594 viviendas El cual Ha sido revisado En forma Exaustiva A través De Ana María Perdón De Natalia Guzmán Cristian Escobar Roberto Maurera Como encargado De permiso De edificación Y también Con la participación Del asesor urbanista Por lo tanto Yo voy a dejar La palabra A ambos Digamos A Roberto Maurera Como encargado De permiso De edificación Para que les muestre El proyecto Y tengan ustedes Más bien Una participación Más allá De los nombres Que tienen Quizás más adelante Podamos tener A través de la comisión De infraestructura Poder tener Una participación Activa En algunas sugerencias Que nos pudieran Hacer llegar A estos proyectos Que a veces Tienen un impacto Bastante grande En la ciudad ¿Ya? Así que Dejo a Roberto O Cristian Iriarte Porque tenemos Ahí efectivamente Que dar a conocer Una A raíz De una Una contratación Que tuvimos De un geógrafo Acá en la municipalidad Curicó Hemos tenido Algunas variaciones En los emplazamientos De algunos loteos ¿Qué parte Mato? Bueno En relación Al tema De los emplazamientos Quería comentarles De que Como encargado De la oficina De edificación Han estado Ingresando Proyectos En la zona Nor oriente De la ciudad Curicó En este caso Son Nuevos Aires Les voy a compartir La imagen Donde se ubican Los proyectos Más o menos Para que nos ubiquemos Dentro del mapa De Google Earth ¿Me comentan Cuando se vea? Por favor Sí, se ve Se ve Aquí la imagen Nosotros tenemos El plan regulador Que está en un PDF Nosotros nunca hemos tenido Un Un archivo Muy definido Como instrumento De planificación Territorial En relación A la calidad Del instrumento Me refiero Al tipo de líneas A groseres de líneas Zonas que están afectadas O que no están afectadas Por lo tanto De esta parte Con esta nueva administración En función Hemos tratado De Junto con el asesor urbanista De llegar A lo más detallado posible De los emplazamientos Y las ubicaciones Que tienen Los loteos Antes Trabajaba de forma Un poco más arbitraria Se podría decir Donde el director De obra tomaba Decisiones Que es Consensuadas Con las constructores Y se iban un poco Alejando De lo que nos indicaba El instrumento Ahora de acuerdo Con el asesor urbanista Como contamos Con un geógrafo Y un asesor urbanista Que se le puede Hacer consultas Más detallada No hemos topado Con algunas problemáticas Y que son algunas problemáticas Que tiene el instrumento Que me gustaría Que don Cristian Y de Arte Las detallara más Porque tienen que ver Con temas técnicos Que tiene Que Se ha dado cuenta Cristian Que tiene Los problemas Que tiene nuestro plan Regulador No sé si Están dispiando Sí aquí estoy Hola Buenas tardes Alcalde Concejales Concejala Eh Colegas Sí Bueno Primero que todo Este punto Lo pidió la dirección De obra En el tenor De la aprobación De un permiso De una Permiso de edificación Por un loteo Eh Y Y esto va de la mano Un poco Con Con claro Con las discrepancias Que existen Entre el plan Regulador Eh Actual Vigente Eh Por la proyección Eh De datum De que se está Trabaja Se trabajaba Con el plan Regulador Vigente Con el nuevo Que estamos Trabajando Y la actualización Y la modificación Del plan Eh Si me dejas Compartir Eh Una imagen Que tengo yo Para poder Eh Dar el contexto Del Ahí ¿Se ve? No Estamos viendo La primera Que incluso Roberto Un poco ¿La puedes sacar Roberto Por favor? Sí Dame un segundo Ahora Si más no entiendo Para que nos vayamos Contextualizando Eh Solo Los deos que están Al costado Poniente De la construcción Actual De los valles De ¿Ahí sí? Está empezando La función De compartir Las pantallas Ahora sí Ahora sí Bueno Eh Como pueden ver Lo que está Eh Con línea Segmentada Y negro Es el plan Regulador vigente Que está Sobrepuesto De manera Georeferenciada Con un sistema De información Geográfico Sobre El levantamiento Aerofotogramétrico Que se hizo Para la modificación Del plan Regulador Estas capas Estas capas Están Eh En Georeferenciada En el datum WGS 84 En donde Hoy en día Se le ha estado solicitando A muchas inmobiliarias Respecto a los A las discrepancias Que hay Que ingresen Los levantamientos Y los loteos Con esta Con esta georeferenciación No hemos podido Dar cuenta Eh De que De que la calle Por ejemplo Que en el plan Regulador Bueno Entrando en materia El anteproyecto No sé si ustedes No recuerdan Lo aprobaron En fecha En marzo El 4 de marzo En sesión extraordinaria Eh En donde venía Una 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 nueva capa De trazado Y uno de esos trazados Es la calle número 12 Como ustedes pueden ver La calle número 12 Es Una vialidad Una Una declaratoria De utilidad pública Que conecta El área del Boldo Con la En este tramo Con la J60 Pero Eh Donde está el parque Santa Fe Genera un quiebre Que divide en dos El 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 Donde está el patinódromo Y los recintos deportivos municipales Entonces a solicitud Bueno Del trabajo de la contraparte técnica Y de la Corporación de Deporte Se solicitó Y tuvo a bien la solicitud De poder modificar este trazado Y trasladarlo al lado norte del canal Para la que la afectación De declaratoria de utilidad pública Le llegue Eh Sea a privados Y no nos divide El predio en dos A partir de aquello Eh Obviamente los loteos Que se van ingresando En esta fecha Eh Se tienen que regir un poco Con lo que está actualmente vigente Y como nosotros ya tenemos Eh Bien avanzado Lo que es el tema Del plan regulador La idea es que Los proyectos Que se vayan integrando Hoy en día Vayan un poco tomando La trama que va a quedar Y no la que va La que va a dejar De existir después Porque Si ustedes se fijan Hoy en día La calle proyectada Número 12 Con las herramientas Que nosotros disponemos Hoy en día Acá en la Secretaría De Planificación No hemos Hemos evidenciado Que las aprobaciones Eh Pasan por sobre Unas viviendas existentes Donde está esa calle O sea Todas esas casas Están afectadas De expropiación Nosotros obviamente Estamos Eh Con el nuevo plan regulador Arreglando esto Y Pero si hoy día Se les Eh La La Las nuevas construcciones Los nuevos loteos Se insertan Como lo dice el instrumento Van a quedar Eh Por así decirlo Corridos Con Entre la trama existente Con lo que se hizo Con lo que se hizo Y con lo que va a venir Entonces Una de las maneras Que tratamos de buscar Es que Se insertaran Tratando de reconocer Lo existente Y de cierta manera Dando la curva Para poder Ir conectando Y ir tomando La vialidad Como va a ser En el futuro Por ejemplo Esto Requiere algún tipo De ajuste Pero Pero en el tricto Rigor Esas son las calles Proyectadas Que van a venir En el nuevo plan regulador Que fueron Aprobadas por usted En el anteproyecto Eh Del instrumento Y que Eh Obviamente Van a quedar En el futuro Donde se le saca La declaratoria Utilidad pública Al recinto municipal Y La conectividad No se pierde Porque es una Esta es una Vialidad súper relevante Para dar conectividad Realmente poniente A la ciudad Entonces Más que nada Es Aquello Eh En una reunión Que se hizo En conjunto Con el director De obra Y el mismo Profesional Roberto Y acá En nuestra dependencia Se Se envió Este visto Se le dio Este visto Bueno preliminar Para que ellos Pudieran Desarrollar Este 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 trazado Este trazado Que de cierta manera Reconoce lo actual Pero que De cierta manera Genera el quiebre Para dejar la conectividad Con lo que va a venir En el nuevo plan regulador Señor alcalde Después Yo también alcalde Por favor Pero que Cristian no No borre esa lámina Por favor Un segundito Para Para que Para entender Bien La figura Lo que se busca Con esta Eh El respaldo En el fondo Del consejo Es que nos ajustemos A lo que estamos Trabajando En el nuevo plan regulador ¿Cierto? Y lo que es El pasado Por un En este par de años ¿Cierto? Y seguir con la línea Antigua Que claramente Está siendo modificada En el nuevo plan regulador ¿Eso existe en concreto? En concreto Sí En concreto Sí Lo que hay que dejar También puntualizar Alcalde Es que Las aprobaciones De los loteos En este sentido Son netamente Ponderaciones Del director de obra La ley La ley A él Lo faculta De tener Estas aprobaciones Y Eh Lo cual No recae En el Asesor urbanista Entonces Él Él ponderará El argumento Y Él solicitó Este punto Que sea considerado Acá por ustedes Ya Ok Vale Eh ¿Quién me había pedido La palabra primero? Yo Mario Sí Después yo Alcalde ¿Se puede volver A la lámina Anterior? Sí Don Mario La mía Habla de Don Cristian Ah no Esa es La que está aquí ahora Ya A ver Primero que nada Yo estoy de acuerdo En esto Y creo Pero no me la cambien A la que estaba recién Estoy de acuerdo En esto Pueden volver Atrás Por favor Estoy de acuerdo En esto Pero Eh Porque es obviamente Que para qué nos vamos A cortar nosotros Nuestro Patinóromo Y Parque Santa Fe Si podemos correrlo Y Más aún todavía Que no hay construcciones No afectaría a nada Y no tenemos nada Que expropiar Pero A donde Que me lo sacaron Ahora la lámina A donde está el Parque Santa Fe De donde parte la línea El Chen Alguien está tratando De volver a la lámina Eso Print ahí Por favor No Ya La anterior No sé cuál En el Aparece como que El trazado De esta calle Predictada Número 12 En el principio Pasa por arriba En las casas ¿Es así o no? En otra No en esta En otra lámina En esa lámina No No en otra No en otra No en otra No en otra Ahí está Superpuesto con Google Ya Ahí Aparece Sí Es que nosotros Es que Lo pueden ver ahora No porque Me quedo muy grande Ahí sí Ya ahí sí Ahí sí Esas líneas Naranjas Yo entiendo Que son la La nueva Proyección De la calle Proyectada Pero ¿Alcanza A topar Las casas O queda bien Esas casas Que están al principio Ahí que se ven En el En el En el Según Tercer cuadrante Más o menos Sí don Mario Lo que pasa Que nosotros Primero que todo Aclarar que no Trabajamos con Google Earth Nosotros trabajamos Con un levantamiento Aerofotogramético Que está hecho No sé Eso lo tengo claro Y está georreferenciado Si en esa calle Proyectada Número 12 Vamos a pasar Por arriba De calle De casa Hoy en día El plan regulador Si la dirección De over A estos sitios Estas viviendas Piden un Certificado De no expropiación Hoy día Están afecta Expropiación Por el Intrumento Nosotros Lo que estamos Haciendo Una de las cosas Que estamos haciendo Con el nuevo Intrumento Y hemos estado Trabajando Es Tratar de Arreglar Esta Esta Con Con Moviendo las Declaratorias Para ajustar A las Realidades Que son existentes No sacamos Nada con Mantener A alguien Eternamente Una declaratoria Que no se Va a llevar A cabo Ahora sí Lo que debo Decir en este Sector en Específico Que las Personas Están tomando Los terrenos Hacia la calle Proyectada Número 2 Los fondos Los fondos De sitio Están Traspasando Un poco Lo que Les corresponde Y se están Tomando Y ahí yo creo Que el municipio Tiene que tomar Un poco De coto En eso Pero es otro Tema Pero sí Lo que estamos Haciendo Nosotros Es reconocer La habilidad Existente Y levantándole Un poco La declaratoria Por estos Ajustes Por cambio De proyección Y la poca Información Que teníamos Que se trabajaba Anteriormente Que era solamente Un pdf El error El nuestro Entre comillas Porque los instrumentos Que manejábamos No nos permitían Trabajar de otra manera En el fondo De cierta manera Sí Ya está todo dicho Gracias Gracias al alcalde Alcalde La palabra O está Francisco La tiene La palabra Francisco Y después Del mundo Ya Gracias alcalde Esta misma Me dejan Por favor Chiquillos Cristian Para entenderlo Súper claro Porque todavía No lo logro Entender No me cambian Bien nada Por favor Lo que estaba Era perfecto ¿Pueden volver a eso? Eso Ahí Ahí Perfecto Lo que está Lo que está En rojo O yo lo veo En rojo Porque creo Que Mario Lo ve En naranjo Ya Lo que está En rojo Con la calle Que se pega Una volada Para el norte Y luego se tiende A estabilizar Sería Sería el nuevo Trazado Que se está Proponiendo La anilla roja Es el trazado Que se aprobó En el consejo Municipal De marzo Delante proyecto El plan regulador Que se va a mantener En el proyecto Hasta final Con cierto ajuste Obviamente Pero Pero el trazado Pasa por sobre El canal Y eso Lo que Hoy día Nos están Proponiendo Nosotros Ratificar Eso Es un poco La propuesta Esa es un poco La propuesta Y en realidad En el fondo En el fondo Lo que Patricio Necesita Por lo que Yo logro entender Es que Se sienta Respaldado Por el consejo Municipal Para Mantener En la aprobación Del nuevo Loteo La propuesta Aprobada En el nuevo Plan regulador Exacto Que el nuevo Loteo Se inserte De buena manera Con lo que va a venir En el nuevo Plan regulador Y no quede Y no llegamos Y perpetuando Y perpetuando Errores O discrepancias Con el actual Exacto Pero Este nuevo Trazado Ya estaba Aprobado Nosotros En marzo Por lo tanto Lo que quiere Acá Don Patricio Termomora Es que nosotros Tomemos Conocimiento De esto O que Lo volvamos A recordar Eso Lo que pasa Es que En el estricto Rigor Concejal Como dijo El dueño De la constructora Ni él Ni yo Me quiero Hacer famoso Con Seguir perpetuando Como dice Cristian Iriarte Los errores Que se hayan cometido Anteriormente Y tener que pasar Por el Por la cancha Patinaje Con la calle Proyectada Porque eso Es lo que Correspondería Ya Pero con El cuello Que se conecta A la calle Proyectada Si nosotros Hoy día Le solicitamos Donde pasa Realmente De manera Georreferenciada No calza Con el actual Trazado Que está aprobado Entonces la idea Es mantener En la aprobación De este proyecto El nuevo trazado Del plan regulador Que aprobamos En marzo O de la propuesta Del plan regulador Que aprobamos En marzo Perfecto Me queda claro Bueno Si yo Patricio Y Cristian Están Están detrás De esto Hay una confianza Por lo tanto Hay que Hay que apoyarlo Y además Que esto ya está aprobado Y efectivamente Como un cocollito final Como dicen los viejitos Ahí hay un desorden Tremendo Digamos De muchas calles Tomadas Y yo concuerdo Con Cristian Que ahí debe haber Una intervención De parte de la municipalidad Por de pronto Abajo del parque Emiliano Hay una callecita Que está absolutamente Tomada Por construcciones O porque los vecinos Se han extendido Hacia la calle Por lo tanto Es un problema Como bien endémico De ese sector Para que tengamos ojos Gracias Ok Gracias Don Raimundo Gracias alcalde Saludarlos Saludar a mis colegas También Y a los distinguidos Funcionarios Que nos acompañan En este proyecto Bueno Mirando La fotografía También De manera integral Creo que Se vienen Tiempo Bastante Mejorados Digamos Con la calle Proyectada Número 15 Me parece que es ¿No? Que va Claro Que va Con 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 Los Don Emiliano Y que va A desembocar Finalmente La J60 Y la calle Proyectada ¿No es cierto? Por donde pasa El patinódromo Bueno Establecer ahí También la observación De que Son Terrenos También Que están Relacionados Con la Seremia Con la Seremia Con el Ministerio De Educación Con el IND Tuvimos Sus dificultades Pero Es evidente La observación Que hace nuestro Profesional Cristian Con respecto A la regularización Que es lo que yo Quería plantear La regularización De los terrenos Específicamente También En donde Los Los Vecinos Han actuado Con Con las manos O con los codos Abiertos ¿No es cierto? Extendiéndose Que es un Mal endémico En muchos De nuestros vecinos Y en muchos De las propiedades Que yo creo Que efectivamente Hay que De alguna manera Hay que observarlas Y hay que Hay que mejorar Esa situación Me imagino yo Que esta calle Proyectada Nosotros también Está en directa Relación Con Con el Con el Cefana Ahí Con Con el proyecto De salud Que va a haber ahí Y Y las dos salidas De calle Me parecen Me parecen Una estupenda Respuesta A A La Circulación Que va a haber En ese sector Que ya se está Transformando En algo bastante Populoso Del punto de vista De las Habitaciones Que hay ahí Y por lo demás También Preguntar Qué va a pasar Ahí Con Con Estos Estas servidumbres Específicamente Que Están Pendiertos Que tuvimos Una dificultad Ahí con Con la Villa Vertientes De Rauco Que sería Mi pregunta Señor Alcalde Eso sería Gracias La servidumbre La servidumbre Que hay En estas Calles Salía Que Se tuvieron Dificultades Específicamente Con También Con la Villa De Rauco Señor Alcalde Eso sería Alcalde No Solo La Presidencia De Rauco Ya está Superado Y se está Ya haciendo Algunas Tramitaciones De La parte Administrativa Final Pero eso Ya fue Aprobado Y De hecho Están Siendo Hidrados Por Los Proletarios Que ya Se le han Entregado En Vivienda ¿Ya? Particularmente Aquellos que eran Del Del segmento De viviendas Sociales Eh Por la Integración De ese Proyecto ¿Ya? Eh Don Javier Don Javier Sí Sí Buenas tardes Nuevamente Poner A Cristian A Patricio También A Maurer Que está por ahí Roberto Que veo a Cuatro o cinco Personas En este momento En pantalla Consulta Todo esto Que está aquí Por donde pasa Por espacios privados Está afecto Al tema Autoridad Pública Cristian Para No tener Problemas Después En casos De expropiaciones Y también En futuras Calles Proyectadas Que vayamos Realizando De acuerdo Al plan Regulador Vigente Es la duda Que tengo Mira Todo lo que tú Puedes ver Sobrepuesto Que vaya En línea Segmentada Y esté En color Blanco Son áreas Que afecta Declaratoria Utilidad Pública Todo lo que está Entre líneas Segmentadas Y que no tiene Zona Por así decirlo Son Declaratoria Utilidad Pública Por el instrumento Y ahí Se pueden Proyectar Circulaciones Plazas O parques Que es lo que Debe andata La ley General De urbanismo Construcciones Ahí Hay excepciones Para construir Ustedes Han autorizado Construcciones Según el artículo 121 Pero en estricto Rigor Claro Aquí Hoy en día No solamente En este sector Hemos evidenciado En varios En otros sectores Este tema De que Al superponer Georreferenciadamente El plan Regulador Vigente Hay Hay varias cosas Que están Sobre vivienda Ahora Ahora sí Hay que hacer una aclaración Que la vivienda Se permite En área Afecta De declaratoria Pública En caso de expropiación No Se permite Se permite la vivienda Hasta dos pisos Más mansardas No ha sido Otras construcciones Que tienen que tener La veña de ustedes Ya Perfecto Hacer la consulta Gracias Cristian Gracias 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 ¿Alguien más? ¿Taríamos? Perfecto Entonces Pasamos a considerar Este Esta propuesta Para respaldarla Según lo que ha solicitado El director de obras Que es del punto número cinco Donde Aprobar La rectificación De trazado A calle En costado norte De parque Minero Rojas De conformidad Lo presentado En este consejo municipal Señora Sonia Maturana Aprobo Señor alcalde Don Javier Aprobo Alcalde Don Jaime Canales Afirmativo Don Raimundo Aprobo Señor alcalde Don Sebastián Maturana Aprobo Señor alcalde Ok Don León Aprobo Don Francisco ¿Ratifico Sanz? ¿Ratifico? ¿Ratifico? Perdón 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 Fue culpa mía Pido disculpas Ratifico El trazado De hecho en marzo Perfecto Perfecto Don Mario Me acuerdo Soy alcalde Perfecto Ok Aprobo Bien Se aprueba entonces Don Matricio Para que proceda Muchas gracias Don alcalde Yo aconsejo Pasamos al punto Y se agradece Don Roberto Y Don Gracias Pasamos al punto Número 6 Que es la rueda Para el resto de valientes Alcohóles Con giro del restaurante Urbe nocturno A nombre de Construyentes Inversiones NSL Spa Que es el punto Número 6 Buenas tardes Señor alcalde Igualmente Bien Gracias Buenas tardes Señores Concejales Bueno Se solicita Aprobar O rechazar La solicitud De patente De la empresa Inversiones NSL SPA Con el giro De restaurante Diurno Y nocturno Para funcionar En avenida Bernardo O'Higgins Número 201 Local R Guión 6 Este queda En el interior Del mall Curicó Esta solicitud Cuenta con Todos los vistos Solicitados Están aprobados Cuenta con El informe De la adicción De obras Aprobado Seremisalud Del ambiente De carabineros Y de la unidad Vecinal También está Aprobado Le correspondió Emitir el informe A la junta De vecino San José De Buenavista La presidenta Es la señora Nelly Beltrán Herrera Ella señala Que asistieron Once Socios En la cual Ocho opinan Favorables Y solamente Tres Negativos Eso es todo Cuanto puedo informar Sobre esta solicitud De patente Hay algunos problemas Con el mouse Bien No sé Don Sebastián Maturana Como presidente De la comisión De actual No sé si quiere Con algo Aunque me parece Que está Con todos los listos Bueno Sebastián Yo creo que hay que votar Si no hay nada Que esto A ver si lo respondimos Sebastián ¿Señora? ¿Señora Alcalde? Sí Sí Efectivamente Se realizó La reunión De comunicación Y cuenta Con todos los listos Bueno Si no tendría Problemas En aprobarte La patente Perfecto Ok Bien Entonces Procedemos A su consideración Punto número 6 Que es La propuesta Para aprobar Suitud de patente De ancones Con giro de restaurantes De nocturnos A no perder Contribuyente Seones e inversiones NSL SPA ¿Señora Sonia? Apruebo Alcalde Javier Pamada Apruebo Alcalde Don Jaime Apruebo Don Renundo Apruebo Ser alcalde Don Sebastián Apruebo Perfecto Don León Apruebo Ok Don Francisco Apruebo Apruebo Don Mario Duraga De acuerdo Son alcalde Y el alcalde También Apruebo Perfecto Esta por lo menos Está aprobada En la número Punto número 6 En la número 7 La propuesta Para aprobar Suitud de patente Alcohólico Con giro en el mercado De vía alcohólica A nombre del Contribuyente Julio Humberto Araya Navarro Se solicita Se solicita aprobar O rechazar La solicitud De patente Con el giro De minimercado De vía alcohólica A nombre Don Julio Araya Navarro Para funcionar En Villa Luis Cruz Martínez 1670 Cordillerilla Este queda En el sector Los niches Esta solicitud Cuenta con El informe Favorable De la dirección De obras Salud del ambiente Carabineros de Chile Aprobado Y la opinión De la junta De vecinos También está aprobada Le correspondió Emitir el informe A la junta De vecinos El CIN En la cual Señalan Que la asamblea Se realizó El primero De abril Del 2021 A las 18 horas Asistieron 51 socios Opinan Favorablemente 45 Y 6 La rechazan Esta patente También fue tratada En la comisión De alcoholes Perfecto Eh Señor alcalde Sí Eh Don Don Sebastián Este también Pasó con todos Los ministros buenos ¿Cierto? Sí No hay problemas No hay problemas Se la suele Eh Señor alcalde Bueno Concejales Señora María Eugenia Muy buenas tardes Eh Solo me llama la atención Que diga que hay Cincuenta y tantos Vecinos Que estuvieron Como reunidos O es por Whatsapp Como eso me llamó La atención Que estaban Cincuenta y tantos Vecinos De acuerdo ¿Hay alguna respuesta En relación a eso? En la En el En el Fundamento Solamente colocan Cincuenta y un Vecinos Seguramente lo hicieron Por el Zoom Por reuniones Así virtuales Día remota Le hicieron Ya Era solamente eso Gracias Perfecto Ok Y ¿Alguna consulta? ¿No? Procedemos Punto número siete Que es la aprobación Del duro alente Alcohólico Que continúa Minimercado y Alcohólico A nombre de Constituyente Don Julio Humberto Araya Navarro Sonia Apruebo Apruebo Don Javier Apruebo Don Jaime Me abtengo Satién Reimundo Canquiri Aprovebo Don Sebastián Don Leóncio Apruebo Don Francisco Apruebo Don Mario De acuerdo Señor Alcalde Y Javier Opa O sea Javier Muñoz También Aprueba Aprueba También El número Siete Pasamos al Punto Número Ocho Que la Propuesta Para reparar Su tema Ante Alcohólico Constituyente Acabo De Vías Alcohólicas A nombre De De Constituyente Se llama Macarena Alejandra Correa Correa Sí Ella está Solicitando Que sea Aprobada O rechazada La patente Con el giro De mini Mercado De vías Alcohólicas Para funcionar Y poder trabajar En población Curicó Pasaje Estados Unidos Número Ochenta Y ocho Esta solicitud Cuenta con Todos los Informes Favorables El de la Dirección De Obras Ceremis Salud Del Ambiente Carabineros De Chile Y la opinión De la Junta De Vecinos También es Favorable Ellos El informe Emitido Y presentado Fue por la Junta De Vecinos De población Curicó El presidente Don Carlos Retamal Dicen Opina Favorablemente 116 Socios En la cual Ellos Adjuntaron Un listado De la firma No hicieron Reunión Porque no No informan No informan La fecha Ni la hora Ellos Se dieron El trabajo De ir Casa Por casa Consultándoles Si aprobaban O rechazaban Esta instalación De patente De alcohol En dicho Domicilio Eso es todo Viene con la firma Y con el timbre De la unidad Vecinal Ok Perfecto Don Sebastián ¿Estamos ok También con esta? Sí Perfecto Perfecto Entonces sometemos Punto número 8 No sé si hay alguna consulta ¿No? Entonces sometemos Punto número 8 Que es la Departamento de alcohol Constituyendo Univertado Y alcohólico El nombre del constituyente Se llama Magdalena Alejandra Correa Correa ¿Será Sonia? Apruebo Don Javier Apruebo Don Jaime Apruebo Don Raimundo Apruebo Señor alcalde Don Sebastián Don Seba Ah Inmóvil Don Leóncio Apruebo Ya Alcanzamos a captarlo Sebastián El problema También don Leo Francisco Francisco Perfecto Ah ya Perfecto Seba Y Don Mario De acuerdo Son alcalde Ya Este alcalde También aprueba Perfecto Pasamos Punto número Nueve Que sería La última De este rubro Y Propuesta Para aprobar Sucesito De patentes Alcohólicos Con Congir El Minimercado De Bebidas Alcohólicas Don Francisco Hernán González Montaga Moncada Eh María Eugenia Sí Don Francisco González Moncada Está solicitando La patente De minimercado De bebidas Alcohólicas Para funcionar En Villa Parque Los Lindo Calle Las Bandurrias 556 Sector Sarmiento Esta solicitud Cuenta con El informe Favorable De la Dirección De obra Ceremis Salud Del Ambiente Carabineros De Chile Y la Opinión De la Junta De vecinos También Es favorable Ellos Señalan Que Asistieron 86 O Participaron 86 En Reunión En la Cual 73 Opinan Favorablemente Y solamente 13 En forma Negativa La Junta De vecinos Que le Correspondió Emitir El informe Fue Parque Los Guindo Junto Podemos La Señora Presidenta Se llama Señora Elizabeth Nilo Reyes A ella Le Correspondió Emitir El informe Sobre Esta Intelación De Patente De Al Hort Perfecto Don Sebastián Entiendo Que Este También Tendría Todos Los Vistos Bueno Por lo Tanto No Habría Tien Se va Pasó Por La Comisión Y Conta Con Los Vistos Bueno Ok 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 No Si No Si Yo al menos Alcancé A entender Sebastián No se Me preocupa Estábamos Es decir Que pasamos Todo Lo que Esto Bueno Que no Había Problemas Pasamos Al punto Número Nueve Entonces En la Votación ¿De la Sonia? Aprobo Señor Alcalde Eh Don Javier Ya Aprobo Aprobo Sebastián Aprobo Entonces María Eugenia Para Su Tranquilidad Y Proceder Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias a ustedes Adiós María Eugenia Pasamos Ahora al punto Número Diez Que la Ruta Para Aprobar Abriendo Del Inmueve Ubicado Vizcay Tacabuco Sete Sesenta Para la Administración De Dependencia Municipal Don Eh David Muñoz Bueno Eh Alcalde Concejales Eh Funcionarios Muy buenas Tardes Eh Bueno Efectivamente Como dice Eh Nuestro Alcalde Eh Estamos acá En el Consejo Para Solicitar Eh Poder Aprobar El Arriendo Del Del Inmueble Ubicado En calle Chacabuco Específicamente La dependencia De la Araucana Eh Entendiendo Que hoy día Estamos en una situación Bastante Compleja En cuanto a Espacios Dentro del Municipio Eh Antiguamente En un En un Tiempo Normal La Nuestras Eh Dependencias Albergaban Dos o tres Funcionarios Por oficina Que eso era Normal y Tranquilo Para cada Funcionamiento Hoy día En relación a la Pandemia Hoy día es más Complejo Eh Tenemos oficinas Donde ya no podemos Tener dos o tres Personas Porque son oficinas Eh Bastante reducidas Obviamente Obviamente nosotros Tenemos que dar La tranquilidad A cada uno De nuestros Funcionarios Que pueda Realizar su Trabajo Con tranquilidad Con seguridad Sobre todo En los Tiempo Que estamos Viviendo Esto nos Llevaba A que Se presentara Una oportunidad De poder Eh Tener un Arriendo Eh En el Edificio Araucana ¿No es cierto? La Araucana Que es un Edificio Bastante Cómodo Bien Amplio Con Bastante Oficina Eh Poder También Llegar La Gran mayoría De De Oficinas Que se están Arrendando Afuera Eh Y que obviamente Eso nos Significa También ¿No es cierto? Poder Allí Concentrar La mayor Cantidad De Servicios Eh Por un lado Estarán los Servicios Que realiza El municipio En el propio Edificio Acá de Estado Pero también Vamos a tener Un Edificio Que si es que Se aprueba Y se da Funcionamiento A Este edificio Nos va a permitir ¿No es cierto? Poder funcionar También Eh En una parte Céntrica En un lugar Donde tiene También Estacionamiento Para los vehículos Estatales Eh También De alguna manera Técnicamente Está En En Buenas Condiciones Y Y es para ello Que yo quiero Darle la palabra Si usted me lo Permiten a Sergio Lave Que le comentará Rápidamente Cuál es la idea De qué dependencia Traspasar hacia allá Y también Del punto de vista Técnico A través de Obras A través de SEPLAC También Dar la tranquilidad A usted A los funcionarios De que el lugar Es un lugar Apto para poder Eh A habilitar Habilitarlo Para el funcionamiento Del municipio Don Sergio Lave Don Sergio Lave Se perdió Don Sergio Bueno Mientras Se ubica Don Sergio Lave Eh Eh Quisiera dar el espacio Don Telmo Mora Porque Ellos hicieron Uno arreglo Obviamente Había una preocupación Por ejemplo Del dos mil diez Cuando Aquí está Don Sergio No vengo Don Sergio Don Sergio Lave Don Sergio Escucha Don Sergio Lave Sí, ahora sí Disculpen que está Justo desconectado Disculpe, disculpe Eh Le vamos a dar la palabra Porque Para que usted nos contara Un poquito La idea Que la dependencia Que Estamos pensando Entre el edificio Araucana También desde el punto De vista técnico También para que Supieran también Los concejales Efectivamente Bien, buenas tardes Señor alcalde Señoras concejales Bueno, se ha estado Eh Viendo esta posibilidad No es cierto De este edificio Sí Que consta De ocho pisos No es cierto Más un subterráneo Y otras Y otras dependencias Adicionales No es cierto Eh Documentación que se les hizo llegar Eh A modo de resumen En donde tenemos No es cierto Todas estas dependencias Que están En la afuera del municipio Eh Eh Hoy día En En arriendo La posibilidad No es cierto Que estamos evaluando Es poder llevarlas todas A un puro recinto Sí Y eh A su vez también Poder hacer algunos ajustes Aquí al interior del municipio No es cierto Del edificio conceptual En donde Tenemos varias Varias áreas Que están bastante Asinadas No es cierto O O con O con Escasez de espacio Sí Poder también Eh Hacer esos Esos ajustes respectivos Ya De tal manera que Hoy día Con estos retornos Paulatinos De De personal Que hemos Hemos venido Experimentando También necesitamos De disponer Del espacio suficiente Para que Eh Los trabajadores No es cierto Podan Poder dar la garantía De que Tengan el espacio suficiente No es cierto Y Y las condiciones sanitarias Mínimas No es cierto Para Para poder desempeñar Sus Trabajos Porque Si nos ponemos No es cierto En En algunos planos Eh De De ciertas dependencias Y llegar a todo el personal Efectivamente Efectivamente Nos reuniríamos Los Ciertas Eh Condiciones Respecto al Aforo Principalmente ¿Sí? Aforo De De funcionamiento De la oficina Entonces Por eso También andábamos Andábamos Ahí en búsqueda Y Y Y Tenemos Esta Propuesta No es cierto Para poder arrendar Este inmueble No es cierto Que Que reúne las características En cuanto al Al metraje Está a la disposición Para poder Eh Eh Instalar Estas dependencias Tanto que están Fuera del municipio Como también aquí Del municipio De esta dependencia Poder trasladar Algunas hacia allá Y aquí hacer los ajustes Correspondientes ¿Sí? Eso desde el punto de vista Más bien De orden operativo Me gustaría también Dar la palabra Patricio Mora Y entiendo que también Ha estado Néstor Durán Más bien del área técnica ¿No es cierto? Y precisa En relación a las condiciones En las cuales se encuentra Dicha infraestructura Buenas tardes nuevamente Bueno Efectivamente Yo En mi mano acá Está a disposición De Quien quiera tenerlo Están todos los Antecedentes técnicos De reparación Y habilitación Del edificio Post-terremoto ¿No? El edificio cuenta Con permiso De edificación De reparación El 31 de diciembre Del 2010 Y fue recepcionado El 27 de septiembre Del 2011 La verdad es que son Bastante la documentación Que tiene Fueron Los cálculos Efectuados por Ingenieros civiles Que están Acreditados También fueron Revisados por Otros revisores Independientes De cálculos Y las Inspecciones técnicas Lo mismo Así que En ese sentido Nosotros nos da Tranquilidad Que por lo menos Más allá del punto De vista administrativo Las empresas que tuvieron Que fue la constructora Adigua Y los profesionales Que acá Que suscriben Estos permisos Son No nos dan Tranquilidad De que el edificio No tiene el problema De que efectivamente En algún minuto Lo tuvo Y se reparó Como debidamente Eso Ok Néstor también Don David No sé si Néstor Sí Néstor Durán Bueno Mi intervención También va en la línea De lo que decía Telmo Que Revisamos los expedientes Que había De la época Y este Cuenta con Permiso Y recepción Municipal Hablado por Los profesionales Competentes Para esto Hicimos una Una visita Al edificio Se hizo un recorrido Completo Lamentablemente No conocí Los daños Que tuvo El edificio Pero sí Se observan Reparaciones Que hicieron Sobre todo Lo que es Terráneo Y primer piso Que es donde Se concentraron Las mayores Reparaciones Del edificio Eso más que nada Ok Bueno Eso es más o menos A grande rasgo Alcalde Creemos que Es importante Que nuestros Funcionarios Tengan Los espacios Adecuados Para trabajar Como bien lo dijo Néstor También tuvimos La posibilidad De recorrer El edificio Cuenta con Sala Oficina Muy amplia Accesible Para todo Usuario Céntrica Y creemos Que una buena Alternativa Que tiene El municipio Alcalde No sé si hay Consultas Dudas Ahí para Poder Responder Sí No sé si Hay algunas Consultas Dudas Yo señor Alcalde Yo señor Alcalde Don Mario Después don Francisco Yo también Señor Alcalde Gracias Después Raimundo ¿Ya? Sí Vale Bueno Señor Alcalde Señor Concejales Señor Administrador Y funcionarios Municipales Primero que nada Quiero aclarar Que yo soy El más Pervor De los Hinchas De hacer Que tengamos Un edificio Municipal Unificado O para mí Sería que Construyéramos Un nuevo Edificio Municipal Porque el que Está Ya lo he dicho Varias veces Está obsoleto Y no cumple Los requisitos Actuales En canto Funcionalidad Al acceso Universal Y a muchas Otras cosas Más Me gusta Y comparto 100% La idea Y de hecho Fui uno De los hinchas De que cuando Nos cambiamos A Maipú De consolidar En una sola Ubicación Varias dependencias Porque Hay una economía Escalda Pero No puedo dejar De mencionar Para que quede Constancia Y quede en acta Que el día de ayer Yo publico siempre Las actas Del consejo En mi página De concejal Y el día de ayer Recibí llamados De gente cercana A la araucana Que Que están Y que están Encargados De este proyecto Y Ellos No han vendido El edificio El edificio De ellos No están disponibles Para arrendarlo A la municipalidad Porque ellos El edificio Está en venta Además Que me dicen Que sería ilógico Y que La misma Esto es de una Inmobiliaria La araucana Está inscrito En el conservador De una raíz A nombre Del BCI Lisi Pero que Ellos La araucana Por 600 metros Les paga Ellos mismos 240 UF De arriendo Es impresentable Dicen Que el directorio Aprobara Arrendar 5000 UF En 380 UF Que no tiene Ninguna lógica Entonces Según el gerente Inmobiliario De la araucana De que me mandaron A mi pantallazo De conversaciones Con él Y correo Él no está Claro De esta De esta rienda Nunca se le ha informado A él Lo que él tiene Una oferta De un señor Que ofrece Comprar el edificio Y Le está subiendo La rienda A la araucana Lo cual No ha sido Aceptado La La araucana Tiene Eh Reunión De directorio El 28 De junio Porque hacen Todos los fines De mes Entonces Sería imposible También Que el 15 De julio La municipalidad Estuviera instalada A ellos Allá Hoy día Yo hablé Ayer con Sergio Láez Con David Muñoz También hablé En algún minuto Con usted Son alcalde Y Sergio Si no me equivoco Me dijo Que el señor Había dicho Que estaban Arreglando El edificio Yo para tener Y para no hablar Tontera Ya me comuniqué Con el jefe La araucana Curicó Y no hay ninguna Reparación Empezada En el edificio Solamente Lo que se hizo Fue la mantención Anual Que por normativa Les exigen La ley De no sé qué cosa Digamos De la De la certificación De los De los De los De los ascensores Eh Lo que la araucana Pretendía Y de acuerdo De una tasación Que tienen Ellos hablan De que el arriendo Para el edificio Completo Debería ser Alrededor De mil UF Porque ellos Calculan 0.22 UF El metro Cuadrado Alrededor Y hoy día Lo que nosotros Ustedes están Presentando Es de 0.08 Entonces Hay algo Que no me cuadra Sumado a eso Recibimos Yo por lo menos Una carta Que mandó Correo Que mandó Turismo Que Haciendo algunos Descargos Que hay Por la oficina Digamos Por la ubicación De ellos Esto estaría Desplazado Yo creo Que eso Es solucionable De cierta Manera Poniendo Un kiosco De informaciones Turísticas En alguna parte Alguna cosa Más En la Alameda Que yo pensé Que donde Iba a ver Los baños Públicos Podía hacer eso Y la oficina Central De la De turismo Digamos La parte A mi chatilla A lo mejor Puede estar En otro lado También recibimos No sé si todos Yo recibí un correo De Omdel Y Omil Donde Hacen También una explicación De por qué ellos No quieren cambiarse Por la cantidad Ahí hay algunos puntos Que me cuadran El que no me Digamos Ellos hablan De la cercanía Y de los espacios Habilitados Para tener Para la fiesta La vendimia Caldillo Cazuelas Y otras cosas Que se hacen En la fiesta La chilenía Perdón Que se hacen En el óvalo Del parque Digamos Pero Ahí no me cuadra Eso también No sé si ¿Cómo se llama? Rojas lo está escuchando Me fue el nombre En este minuto Iván Rojas Iván Pero Esto estaría A una cuadra y media Así que Y si entramos Por el estacionamiento También está A media cuadra Por el estacionamiento Que está por Mona A continuación Del edificio De la PDI Que lo estamos Arrendando nosotros Ahí ese argumento No me cuadra Los otros Son discutibles Y conversables Y en base a eso Yo tengo mis dudas Señor alcalde Si cometemos un error Al aprobar algo Que no tiene sustento Y no hay ningún Documento oficial De la araucana O de la inmobiliaria La araucana Que son los dueños Aceptando este arriendo Se me preguntan Y si la araucana Lo acepta Donde firmo Y estoy 100% de acuerdo Porque sería un excelente Negocio para nosotros Pero Quiero que no hagamos El ridículo De estar haciendo Una cosa Que no tiene sustento De acuerdo A la información Que manejo yo De el señor Giovanni Figueroa Que es el gerente De inmobiliaria La araucana Gracias Gracias Don Mario Solo para entender Un poco Usted plantea Varias cosas Primero que Si el precio Que se nos ha ofrecido O que hemos concordado Ese precio De arriendo Sería un muy buen Negocio Para la municipalidad De acuerdo Muy de acuerdo Segundo Evidentemente Que hay que Jurídicamente Respaldar Que estén Todos los papeles En regla Para poder Sustir un Contrato de arriendo Que es parte De lo que usted Ha señalado Y que ante cualquier Eventualidad Sería necesario Evidentemente Tenerlo En consideración ¿Cierto? Cierto Lo que sí En los plazos Sí Y tercero Que A ver O sea Hay Hay circunstancias Particulares Por ejemplo Como el caso De Turismo Que recuerda Que nosotros Tenemos Estamos trabajando Un convenio Con El Obispado Que nos van a entregar El espacio De El Mal Recordado De la Pasoleta San Francisco La Gálgola Cuando se Se llamaba Ahí El Espacio Que se Quedó En la Pasoleta Catedral Catedral El Local Catedral Y ese Espacio La La Obispado Está disponible Para entregarnos A nosotros Y que ahí Desarrollemos Una Visita De turismo Y también Un Un Desarrollo De todo Lo que Un Turco Atriconial Incluso Con las mismas Dependencias A San Francisco Por tanto Por ahí Podríamos Lo de turismo Es una cosa Básicamente Transitoria Porque también Hay que Comprender Que las Actuales Dependencias De la Oficina Turismo No 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 Son Adecuadas Para Desarrollar Esa función Porque no hay Donde estacionarse No Y tampoco Son Adecuadas Para poder Desarrollar Un programa De intervención Mayor En el Área Por tanto Lo de turismo Es una cosa Más 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 Tránsito Además Perdón Además Alcalde Que ellos Hablan Del tema Gastronómico Y estaría Insertada En pleno barro Gastronómico Ah Entonces Turismo Podría tener Desarrollo propio Producto De esta situación Que no Significaría Un arriendo Para la Municipalidad Lo que pasa Es que nosotros Tenemos una cantidad De arriendos Impresionante Yo no sé David Usted tiene Un informe Que debería De los resultados 7 millones 7 millones 660 Más o menos Si tenemos La Tenemos La Las direcciones Que O las oficinas Que arrienden Alcalde Ya ¿Cuántos Ocienden Esos arriendos O cuántos son Y cuántos Ocienden El monto Nosotros tenemos Siete Siete Digamos Lugares Que arrendamos Lo que asciende A 7 millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Pesos ¿Considerando Salud? Sí Bueno Sí Considerando Salud Y Obviamente La OPD No la quisimos Incluir Por razones Propias De lo que Se exige Que sea Un lugar Privado Apartado Completamente De las Demás Oficinas Eso está Apart ¿Y Considerando También Algunas Dependencias De Educación? No No Porque Educación También Está arrendando Un espacio Sí Pero Es muy pequeño Pero Ese lo podemos Incorporar También No No Me refiero Para el monto Porque habilidades Para la vía Están Están Habitías Arrendando Un espacio Abajo ¿Ya? Una casa Ok Ya Entonces Y Esto se presenta Como una oportunidad ¿Cierto? De mejorar Por cierto Los procesos Internos Poder Concentrar Una serie De dependencias En un En un Solo lugar Que es lo ideal Y que se asemezca ¿Cierto? Con El Concepto Que nosotros También hemos Planteado Que es necesario Ir pensando Ya en un Nuevo Edificio Consistorial Que si bien No lo vamos A construir Nosotros Ni en esta Ni en la Pero sí Tenemos que Dejar sentadas Las bases Para que Podamos Postular En el Largo Plazo Un 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 Nuevo Edificio Consistorial Porque Claramente Que Las actuales Dependencias Municipales Están Absolutamente Pequeñas Para Para la Demanda Y los Programas Que nosotros Manejamos Como Municipal Dicho eso Solo Precisar Esos tres Elementos Porque Obviamente Nosotros No nos Podemos Embarcar En un Arriendo De Dependencias Donde No está Claro La Tenencia Ni La Representatividad De La Persona Con la Cuál Se hace El Arriendo Pero a mí Me parece Que el Precio Que se ha Igo Conversando Está Muy Muy Conveniente Viendo El Valor De Los Arrientos Bien Francisco Muchas Gracias por La palabra A ver Yo Recogiendo Un poco La exposición De quien Me Precedió Tengo Me quedan Varias Dubas Y Debo Reconocer Que Las Dubas Se Me Aumentan Una vez Que El Consejal Undurraga Expone Lo suyo También Entonces Yo Hay Varias Cosas Que Anoté Acá Y Yo La Verdad Que Siento Que La Presentación No Fue Tan Potente Como Yo Imaginaba De hecho Voy a ser Súper Sincero Lo Ponte Bastante De Ya Incluso Hasta Con Poco Fiato Digamos De 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 Lo que Se Quiere Entre Ustedes Mismo Digamos Entonces La La Verdad Que Primero Eh De Siete Millones Estaríamos Pasando A Once Millones Y Medio Tenemos Cuatro Millones De pesos Más Caros Estaríamos Sumado A lo Que dice El El Mario Undurraga Eh Me Parece Perfecto Digamos Que Que Acá Hay Gente Técnica Que nos Diga Y Revisamos Las Memorias De Cálculo Revisamos Esto Revisamos Lo Otro Revisamos Acá Todo lo que se ha hecho Con respecto Porque Este Un edificio Terremoteado Yo Agradezco Pero La Verdad Que Yo Como Concejal Esto Yo No Lo Puedo Probar Si No Está La Firma De Algunos Ustedes Diciendo Efectivamente Que El Edificio No Se No Se Nos Va Caer O sea Yo Quiero Acá Eh Quiero Una Responsabilidad Administrativa De Quienes Están Están Diciendo Esto Y No Lo Digo Por Ninguna Sospecha De nada Simplemente Lo Digo Por Una Protección A Este Consejo Municipal Después Me gustaría Tener Un Informe De Parte De Doña Rosita Financieramente Hablando También Con Una firma Que A mí Me Permita Tener Un Horizonte Como Concejal Respecto A que Estaríamos Gastando Cuatro Millones De pesos Más Al año Al mes Serían Cuarenta Y Cuarenta Millones de Me Gustaría Tener Un Informe Jurídico Para Ver Los Contratos De Arriendo Para Ver Para Ver Cómo Se Viene Esto Y Sobre Todo Con Con Lo Que Pone Sobre La Mesa En Mario Hondurraga Costos De Traslado Cuánto Nos Va Costar Trasladar Todas Las Dependencias Que Actualmente Tenemos Que Están Digregadas Y Las Para Allá Costos De Salida De Los Contratos De Los Actuales Arriendo Estamos Hablando De Unos 7 8 Arriendo Que Vamos A Tener Que Finiquitar Y Cuál Va A Ser El Costo Salida De Esto Tenemos multa No Tenemos Multa Y Por Último Si Nos Vamos A pegar Un Salto Tan Grande Como Este Mínimo Una Visita Terreno De Este Consejo Municipal Para Ver La Dependencia Entonces Yo No Quiero Ser Agua Fiesta Muchos Elementos A Mí Muchos Elementos Técnicos Profesionales Administrativos Y De Firmas De Gente Que Se La Juegue Para Yo Poder Dar Un Si O Idea Creo Que Esto Fue Un Bonito Barniz Pero Sigue Siendo Un Barniz A La Profundidad Que Yo He Esperado Entonces Si Estos Elementos Se Resuelven En Una Próxima Sesión Yo Encantado De Poder Sigue avanzando Para Poder Dar Un Salto Tan Grande Como Este Porque La Verdad Que Cuando Doy Un Si Eh Quiero Un Si Con Seguridad Porque Aquí Vamos A estar Teniendo Gente Y Personas En Un Edificio Que Está Terremoteado Y Yo Me Asisto Una Responsabilidad Con Por Por La Por La Por La Por Por Con Aragocana Eh Uno Segundo Durante Todo El Año Pasado Fue Utilizado Por Eh Y Y Y Antes Incluso También Fue Utilizado Por Eh San Agustín O sea Es Un Edificio Que Ha sido Utilizado Eh Por Diferentes Instituciones Y También Algunas Clínicas Tentales Que Han Estado Funcionando Ahí En El Segundo Tercer Piso Por lo Tanto Eh No Es Un Edificio Francisco Que Ha Estado Abandonado Ni Mucho Menos En El Que Por El Contrario Ha sido Ampliamente Utilizado Eh Incluso Por Casas De Estudios Es 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 decir Con Para La Información También De 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 No Eh Arran Todo El Edificio completo ¿Ya? Eh Pero si Comparto Comparto Eh Francisco Tu Apreciación Eh Don David Creo Que Ha Tomado Nota Y Si No Se Lo Pigo Porque Creo Que Está La Presentación Que Se Está Haciendo Respecto De Un Tema Que No de No Bien, Raimundo Alcalde, concejales Funcionario Sí, mire Yo estoy bastante Concordante con Mario Undurraga y Francisco Que son cosas también Distintamente que tenía yo en mis dudas Y efectivamente Yo creo que en términos Digamos de la claridad Con la cual se va a hacer el contrato Lo segundo, lo relacionado Con los distintos departamentos Yo no sé hasta qué punto Porque estaban hechos para salas No sé hasta qué punto van a ser Los arreglos, las salidas Y los contratos que están de arriendo Creo yo que es un tema Que tiene que ser Visto en una Comisión de infraestructura Con todas las instancias Correspondientes, yo creo que No corresponde que acá decidamos Señor alcalde Yo creo que sería interesante Que en vez de rechazarlo Porque nadie se niega Yo creo que es una cosa Una reingeniería De infraestructura Bastante interesante Pero yo creo que Ameritaría una instancia De trabajo mayor Y específicamente Donde estén los concejales Porque las responsabilidades También son bastante Contundentes Y lo otro que también Creo que es importante Darle A turismo Ondel A lo mejor las condiciones También Para que se puedan Desenvolver No en ese edificio Porque a lo mejor No está Yo digo que turismo Por ejemplo De nosotros Deberíamos tener La mejor cara bonita De esas oficinas O de la gente Que llega de Ondel O a la Omil En esta circunstancia Yo creo que también Una situación de finanzas Porque igual habría Que justificar 50 millones de pesos más Y por último Y por último Que creo que Que también me está dando Huelto Porque estoy siendo Bien breve también Un honor a los tiempos Yo creo que Acumular personas En un edificio En circunstancias Que todo el mundo Anda buscando Distanciamiento social En donde sabemos Que muchas de esas oficinas Arrastran muchas personas Hoy en día Yo no sé Si será prudente Por decir una palabra Será Atendible Que podamos Reunir A tales cantidades De personas Y de las demandas Que las personas van En un solo edificio Me cae la duda Me cae la duda Con respecto A los ascensores A la escalera Y comparto plenamente Que nosotros Los concejales Deberíamos hacer Una visita en terreno Con gente estructuralista Ingeniero Especialista Arquitecto Que nos pudieran Efectivamente contar Una realidad Ya más en terreno Eso sería Señor Alcalde Muchas gracias Bien Gracias Alcalde Alcalde Yo también Alcalde Había pedido la palabra Perdón Perdón A ver ¿Quién pidió la palabra Después de Raimundo? Javier Javier Ya Jaime Después de Después Sonia o Jaime Sonia primero Sonia Era Jaime Sonia Igualdad Don Jaime Igualdad Sí Ya Alcalde Usted indique Pues Javier Sonia Jaime Jaime Don Caballero Igualdad Igualdad Jaime Buenas tardes Bueno saludándonos De nuevo a Sergio Que no lo había saludado Más que falta Antecedente Hay antecedente Acá Es lo que Estamos viendo En este punto Número 10 Pero también Me quedan mis dudas Si bien se preguntaron Se consultaron En las intervenciones Que hizo Francisco En lo que dijo Mario también También comparto Yo un primer tema El tema Del dinero Que se van a estar Cuatro millones De pesos Más mensuales Que van a ser Alrededor de Cuarenta y cinco Cincuenta millones De pesos Más al año Y creo que No estamos Condicionando Menos Ahora Ante la situación Actual De gastar Un dinero Sí También comparto De que tenemos Que tener Un edificio Consistorial Donde reunamos A todos los servicios Municipales Que sería El sueño Que debiéramos Tener todos Los municipales Y también Para poder agrupar Los servicios Que hay en nuestra Comuna Y también Poder extenderlo También Como se está Haciendo ahora Pero también Ahí está El tema Del aforo Ahora en pandemia Puede pasar Que se puede reunir La gente abajo Y vamos a ver Va a pasar Lo que pasa En la notaría En los bancos Un sinfín Un sinfín de gente Afuera Y vamos Sumando contagios Independiente De la vacunación Progresiva Que se está Haciendo En la comuna Ahora con respecto A la oficina De turismo También me caben Las dudas Ahí Si bien usted Alcalde Ya habló Dijo Lo que se iba a hacer La intervención Que se va a hacer Pero actualmente La oficina Turismo Tiene que ser Estar en un lugar Visible Como está ahora En la Alameda Tiene una ubicación Muy estratégica Frente a un lugar Donde tenemos Un espacio verde Cerca del pulmón verde De nuestra ciudad También es un lugar Donde hay esparcimiento Familiar Comunitario Y que es de conocimiento Público La ubicación De la oficina De turismo En tiempos normales También que uno ve Que llegan Gente de otros países Se acercan ahí Y que también Rodean la Alameda Etcétera Etcétera Así que También estaba Con esa duda Y también Comparto ahí Lo que decía Mi colega Raimundo Canquil También con respecto A la OMDEL También Estaba situada En un lugar Donde se hace Las ferias Preferentemente Y también Hay un tema No menor También Sobre todo En lo MIR El perfil De usuarios Que llega Es distinto Al perfil De usuarios Que va a sacar Licencia a conducir El perfil Es distinto Al perfil A un usuario Que llega A otra atención Municipal Puede ser similar Al que llega Al departamento Social Porque es un perfil Distinto Un perfil Donde la gente Llega cargada Con energía negativa Desesperada Por un puesto Laboral Mucha gente Que también Viene saliendo Que estuvo Privada O sea Aquí tenemos Que tener Mucho cuidado También En esta intervención Que se quiere hacer Comparto también El tema de la visita Más que nosotros Tienen que ser expertos Yo estoy ahí también En la Araucana El edificio también Para poder decirle Los últimos tres pisos Están Hace mucho tiempo Que no se están ocupando Prácticamente Están abandonados Y Los primeros meses Del terremoto Esto quedó Prácticamente Sin nadie La Araucana Tuvo que rendar Otra infraestructura Para poder seguir Así que También Soy de Soy De poder sacar Este punto De la tabla De trabajarlo Siempre pensando En el bien De los funcionarios Funcionarias Y de la comunidad Que es usuaria De la municipalidad De Curicó Eso es Alcalde Muchas gracias Ok Oye A ver Yo quiero Hacer algunas Explicaciones Que yo Yo no sé Qué es lo que están Viendo algunos de ustedes Pero primero Hay un informe Técnico Que emitió Por la dirección De obra Donde Le da Dicto bueno A este edificio ¿Ya? Para que no nos Perotamos Eso está Y ese edificio Ha sido Ha sido Utilizado Con posterioridad Con diferentes Instituciones O sea Con salas De clases O sea Ya Ya ha tenido Y albergado Una cantidad Importante de personas En su interior Entonces no nos Perdamos Desde el punto De vista técnico Uno Y segundo Yo no sé Si ustedes han Recorrido Las dependencias Municipales Y Particularmente Alguna oficia Alguna oficina Con los grados De hacinamiento Con los cuales Trabajan Nuestros funcionarios O sea Eh Yo creo Que también Es bueno Preocuparse De la dignidad De nuestros funcionarios De nuestro equipo Que Están siendo Hoy día Están Están trabajando En lugares Completamente Hacinados En algunas áreas Entonces Esto también Busca Habilitar Espacios nuevos Para que Nuestra gente Trabaje Justamente Con esa Y además Tenga En aquellas áreas Donde se recibe Público Tenga justamente La posibilidad De tener los espacios Suficientes Para poder atender El público Que llegue a las dependencias Eh En el caso De la UMIT Me va a disculpar Don Javier Pero En el lugar Donde Si que fuese ese Queda mucho más Más cerca De la Lamea Y del lugar Particularmente Donde se hace La fiesta De la Chirenía Mucho más cerca Que a media cuadra Eh Que a media cuadra En el parque De la Masea Eh Por lo tanto Queda Igual O mejor Ubicada Que Eh Que Y ojo La La función De la UMIT Y la UNDEL No es Solamente Organizar la fiesta De la Chirenía Que es una vez al año Y él tiene que desarrollar Una serie de otras acciones Que en día No Muchas de ellas No se realizan a veces Con tanta de espacios Como por ejemplo Potenciar la Ateca Y los cursos de capacitación O sea Ahí Vamos a tener Espacios suficientes Y armados Entre otras cosas Para aquello Bien Eh Señora Sonia Señor alcalde Concejales Eh Bueno Don Sergio Eh La persona Director de obra Eh Yo Escuchando todos Los argumentos Eh Creo que igual Esto amerita Una reunión Eh Hacer un estudio Más profundo Porque es una decisión De fondo Donde vamos a A trasladar A muchos funcionarios Y si es para que estén En la foro También Tenemos el asunto De lo que decía Francisco San De que necesitamos Más elementos Para tomar una decisión De esta naturaleza Así que yo en ese sentido Me gustaría que se sacara El punto de la tabla Gracias Gracias Eso era Yo ya lo dije Y compartía Lo que nos había planteado Francisco San Pero lo que va a ser Que es importante Que todos se expresen Porque si yo salgo El punto de la tabla Al tiro Los demás no van a hablar ¿Ya? No Está bien Está bien Está claro que no lo vamos Está claro que no lo vamos A sancionar ahora Pero es necesario Que todos se expresen Para poder recoger Todas las inquietudes Y así donde ahí Pueda Replantear la presentación De esta iniciativa Ya Gracias Señor alcalde Si no claro Si estamos Estamos de acuerdo ¿Ya? Eh Don Sí Don Jaime Nos vemos Después ¿Ya? Jaime No alcalde No solamente que Con todos los argumentos Que hay Y se está en el punto De la tabla Yo creo que Amorita que Nos lo trabajemos bien Especialmente Como decía Raimundo Con la comisión De infraestructura Ahí yo creo que Que esté en contra De esto Pero yo creo que Es importante Que lo maduremos bien Así que yo solamente Voy a quedarnos Con los argumentos Que han presentado Mis otros colegas Eso Vale Excelente Don Jaime Gracias Don Leo Sí Alcalde Y colegas Concejales Estimados Funcionarios Muy cortos Yo creo que Deberíamos haber empezado Por un planteamiento Que hizo El colega Hondurraga De que no hay Claridad Incluso De lo responsable De este edificio De arrendarlo O no Entonces Yo creo que Eso hay que precisar Y desde luego La seguridad Técnica De las condiciones Que está El edificio Para la seguridad Indudablemente De nuestros Funcionarios Y de los Usuarios Porque sería Una lástima Que pudiéramos Tener Problemas Más adelante Por una Ligereza En poder Rendar un Edificio Pudiendo Pensarse En otros Por lo tanto Alcalde Yo creo que Hay que Definir En primer lugar La seguridad De que Se nos Arriende Ese local Y que reúna Las condiciones Técnicas Estructurales Mínimas Para lo cual Es necesario Tener los Informes De los Funcionarios Competentes Porque podemos Visitarlo Incluso Si nosotros No entender Bien Si tiene La seguridad Suficiente Tenemos que tener El informe De Los Funcionarios Pertinientes En cuanto A la cosa Técnica Eso Alcalde Ok Ok Gracias Don 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 Leo Bien Don David Yo creo que Ya más o menos Le quedaron Claras Todas las Atenciones Eh Dudas Y que me Me parece Muy razonable Por cierto De Para Para que Nos pueda Eh Re Plantear Esta Presentación Con todos Los Antecedentes Argumentos Eh Informes Y Por qué no También Como alguien Por ahí Visita Terreno Don David Si perfecto Me quedo más que claro Y obviamente La primera instancia Es como por ahí Dijo Don Raimundo Tener esta reunión Con la comisión De infraestructura Para Para ir a hablar Los detalles Más finos Y obviamente Aportar también La visita Terreno Y Y Y Obviamente También El informe Jurídico Que Es Básico Y fundamental Si Ok Ok Bien Entonces Repitamos el punto De la tabla Para los efectos De De ser Trabajado En En una Futura comisión De infraestructura Y una vez Que se Aclaren Definan Todos los detalles Y si ello amerita Lo volvemos a pasar Al consejo municipal Don David Por favor Para que se convoque A esa reunión ¿Quién es el presidente De la comisión De infraestructura? Don Javier Omaa Para que entonces Se ponga de acuerdo Ahí con Don David Para cuando convocan A la reunión Y Se pueda Resolver El tema Alcalde ¿Sí? Sí Hay que recordar Que igual Para el término De este consejo Quedan solamente Dos consejos más Yo creo que Vamos a tener que Esperar al consejo Nuevo No, está bien Pero ¿Nos quieres sacar Don Javier? No, yo creo que Nosotros tenemos Siendo presidente De este consejo Y también Del que viene Yo creo que nosotros Tenemos que trabajar Hasta el último día Y claro Si es necesario Elaborar Todo Todo un documento Con todos los detalles Y presentárselo Al nuevo consejo Municipal Obviamente Creo que también Sería más conveniente Hacerlo Pero No creo No creo Que todo lo que ustedes Pidan Señalen Va a ser muy distinto De lo que señale Un nuevo consejo Municipal En estas materias O sea Yo creo que Que Además Cuatro de ustedes Van a estar en ese consejo Y tal vez Este trabajo Que se va a hacer aquí Va a ser fundamental ¿Cierto? Para que el nuevo consejo Tome una decisión Mucho más antecedente Que los que tenemos Hoy día sobre la mesa Muy de acuerdo Muy de acuerdo ¿Ya? Perfecto Bien Pasamos al punto once Hora de incidentes ¿Quién se inscribe? Alcalde Cortito un punto No más Solamente un punto Don Javier Oma ¿Quién más? Yo Yo ¿Quién es yo? Ah Hasta el último día Don Leo Don Leo Don Leo Don Leo Sonia Maturana Reymundo levantó la mano ¿También o no? Sí Sí señor Muchas gracias ¿Ustedes también están inscritas? Sí Mario Andurraga Va Ahora todos Los últimos seremos los primeros Don Javier Es verdad lo que dice Mario Ya Alcalde Mire Si bien aquí Con mis colegas concejales También Si bien el otro día Probamos un tema Para un beneficio Para el beneficio Con respecto a la gente Que son deudores En el tema Del mercado municipal Si bien existe Una deuda histórica Creo que queda Un veinte por ciento De los locatarios Que no han podido Cancelar Ya Por una otra materia No han podido Trabajar también Este año han trabajado Muy poco Trabajaron prácticamente Dieciséis Diecisiete días Áviles Dentro de lo que fue El mes de febrero Que tomó tres semanas En libertad Ahora se retomó El trabajo Nuevamente el día Jueves Yo estuve el miércoles Con ellos Cuando estaban ahí Arreglando Para poder Para poder funcionar Ya bien al otro día Quería ver si podíamos Revaluar este tema Con el veinte por ciento De personas que quedan Con respecto a la deuda Independiente Dejando a un lado Lo que es la deuda histórica Mucha gente Tuve que encalillarse También para poder pagar Ahora lo que Nosotros resolvimos Como consejo Sabemos que los ingresos No están malos Sabemos la historia Que ha resultado En términos Socioeconómicos La pandemia Así que por tanto Queríamos ver la posibilidad Y está el administrador También De poder ver La posibilidad De hacer la revaluación De esto Tengo entendido Que los Locatarios También querían La directiva Quería reunirse Con el administrador Y con el alcalde En su efecto Para poder ver esto Eso nomás Alcalde Gracias Bueno Sí Vamos a Vamos a Hablar con el administrador Para retrovisar En detalle Los términos De ese acuerdo Y Podemos convocar Afuera Con un abril de trabajo Sobre la materia ¿Ah? Por favor Si me pudieran No pudieran Discreír Con la reunión De finanzas Tal vez ¿Cierto? Y poder Avanzar En esa discusión ¿Ya? Bueno Muchas gracias Ok Don Jaime Alcalde Estando de acuerdo Con el punto Que planteaba Javier Ahumada Que Lo vimos En el consejo pasado Creo que es importante Que se pueda Reestudiar El tema Del mercado La verdad Que yo creo Que si hay gente Que lo ha pasado mal Han trabajado 14 días Especialmente Este año Y creo que Hay que Ver la posibilidad De poder Le apoyar Ese es un tema Alcalde Y lo otro Que me gustaría Alcalde Que se consultar En este caso Al Sergio Es sobre el tema La calle Hay un sector Que no se ha Pavimentado Y yo no sé Si la repavimental Hubiera que Alcalde Con el pavimento Antiguo Que es todo Lo que está A la orilla Del cerro Onde están Los fuegos Hasta Solima Por tratar A un medicina Y por otro lado Del hiper líder Hasta prácticamente El estadio Eso está Con el pavimento Antiguo Ya hicieron La ciclovía Y no veo Señales Como que Vayan a pavimentar Con un pavimento Nuevo Ese sector Yo no sé Si estará Incluido En el proyecto O no estará Incluido En el proyecto Cambiar el pavimento Porque también Tenemos que pensar Que no está Todo bueno Ese sector Especialmente Por el lado Del cerro Hay unos lomos De toro Que yo creo Que tendrán Que hacer Un lomo De toro Como corresponde Entonces Me gustaría Saber si acaso Porque ya están Ahí De la ciclovía Yo no sé Si va a quedar Así O van a hacer Un trabajo Más Como corresponde O usted Tiene conocimiento De algo No sé Si estará En el proyecto El pavimento O no estará En el proyecto El pavimento De ese sector A ver Si yo más No recuerdo Porque ese proyecto Recuerden que fue presentado Acá también En el Consejo Municipal Efectivamente Hay un tramo Entre El paraero 7 Donde está El Zodima Ahí en la estación De servicio Que bordea Cierto El Cerro Conde Hasta Hasta por ahí Justamente El sector Del Carlos Conde Que no No se No se repone El pavimento Salvo algunos tramos Ya Y El resto Por Freire Debería ser Completo Completo Es que Por ejemplo Del hiper líder Que está ahí En Frente Del De Solima Casi Por el otro lado Por el lado La Curicó Cuando Rodríguez Tampoco Se ha hecho Nada Se sigue El pavimento Antiguo Entonces Yo creo que Es importante Ver Que lo que Pasa Es que Sí No, no Está bien Pero ese 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 tramo No se interviene En el En lo que se expuso En su oportunidad No obstante Podemos pedir Que lo Vuelvan a exponer Pero Eso se Se planteó En su momento ¿Verdad? Donde Toda esa dolería Que ya existía El pavimento No se repone ¿Ya? Ya Ya Completo ¿Ya? Ya Seguía bueno Solo Solo En algunos tramos Entonces Podemos pedir Al Sergio Que vengan A exponer El estado De avance Del proyecto Y ahí aprovechamos De De pedirle Mayor detalle Sobre todo Pensando que Dentro de los próximos días Debería habilitarse La avenida de Sandri Desde la carretera Hasta El cementerio ¿Ya? Se está Entiendo yo Haciendo la última conexión De algunos semáforos Para poder Que el Ministerio de Transporte Que hayan visto bueno Y con eso Habilitarían ese espacio Y sería bueno saber Cómo van los tiempos Y cómo van los estados De avances De toda la intervención También del paso Más con el Freire Entonces Podemos pedir Una presentación De aquello Y ahí aprovechamos De ver todos Los detalles Que plantean ¿Le parece don Jaime? Ningún problema Yo creo que sería Muy bueno Que se invite En este caso Alguien de Sergio Para que nos dé Una explicación Conversemos un poco Del avance Del proyecto Y también De las cosas Que estoy planteando Si es posible Claro Entonces vamos a ir A don Guillermo Que va a extender Una invitación Al delegado Provincial Tercero Para que nos Venga a exponer El estado De avance Del proyecto Freire Y en la misma línea Alcalde Yo sé Que con Mario No van a estar Y algunos Tampoco van a estar Cuando se entregue El hospital El hospital Ya está a punto De ser entregado Dicen que En octubre Lo pueden llegar Y estarán Todas las medidas Tomadas Las calles Principales Especialmente Por la sol De septiembre Porque para cualquier Emergencia Que haya Van a tener que Todas las calles Habilitadas Entonces también Sería bueno Si pudiéramos Invitar a alguien En este caso De obras públicas O del hospital Que nos explique Al consejo Porque somos Los que realmente Manejamos La ciudad Para que no se nos Entre alguna emergencia Hoy día Que por ejemplo Tenemos el paso Universo Más concentrado Si hay un accidente De la costa Que tenga que ir Hacia el hospital Por donde va a entrar Si entra por la calle Santa Fe O sea Porque todos sabemos Que todo lo que es Emergencia Se va a cambiar Para allá Entonces sería bueno También tener la película Clara De cómo están Los avances De las Entradas Hacia el hospital Porque no hay Cosas que Nos siguen En el hospital Y no tengamos Todas las calles Como corresponde O el departamento De tránsito De la municipalidad No tenga idea De qué es lo que pasa Entonces yo creo que Primero que todo Tiene que tener La iniciativa Del departamento De tránsito Que es el que maneja Las calles En Curicó En la comuna En Juan Entonces yo creo que También sería bueno Que vengan a exponer Acaso van a haber Algunas calles Habilitadas Por el lado De la Sol O van a haber Otras calles Habilitadas Por el año España No se sabe Nada Se sabe Que está Terminado El hospital Que se va a Entregar Pero la entrada La salida No tenemos Mucha idea Perfecto Don Jaime Nosotros también Estamos pidiendo Eso ya lo estamos Pidiendo A través de la alcaldía Justamente una Una reunión Sobre la materia Yo creo que También no sería malo Que invitáramos Al consejo municipal Al director De Al Serenio Y la Serenio De salud Para que nos vengan A exponer El estado De avance Y todas las medidas De mitigación Que la obra De hospital Que implica Y también La programación Que hay Para su Cuesta en marcha Claro Que de esa manera Por ejemplo El departamento De tránsito De la municipalidad Va a saber Con qué cuenta Qué es lo que tiene Cómo tiene que colocar Las señaléticas Así que me parece Muy bien Todas las señaléticas Tienen que consignarlas A ellos Porque es parte Del proyecto Esas son las medidas De mitigación Hay varias obras Que nosotros Cateleamos bastante Para que se consideren Por ejemplo La tercera pista Entre Juan Fernández Y Amelia de Sández Que si Ustedes No vieron hoy en día Parten tres Pero la mitad de cuadra Se le han contado Dos Esa se va a extender Hasta Juan Fernández Con tres pistas ¿Ya? Entonces Hay varias cosas Que se han ido Eh Desarrollando Entonces Vamos a ver Que Esa reunión Que yo estaba viendo Para los efectos De la alcaldía La vamos a también Tener en el consejo Muy bien Muy bien Alcalde Gracias Vale Eso Ok Gracias Don Leo Sí Eh Alcalde Estimados Eh Concejales Funcionarios La verdad La verdad Alcalde Que Eh Frente a diferentes Problemas Que vive la comunidad Y de los cuales Hemos estado planteando Varios de ellos Pero No se ve Solución Entonces De repente Piensa uno Que a lo mejor Eh Se estaría un poco Además Presentar ¿No? Perdón La El planteamiento Sí Yo he traído Hasta acá Por ejemplo Algunos de ellos En el periodo En que usted No estuvo acá Como presidente Del consejo Como Un levantamiento En la calzada Intendente Alarcón Eh Un caso grave Que hay de Un enfermo Esquizofrénico Y mal de Diógenes En eh La calle Guadañé El pintado De lomos De toro Por decir Algunos El clamor Que hay de Mucha gente De comedores Solidarios Situación Veredas Poda De árboles Eh El clamor De la comunidad De poder tener Algún medio De conectividad Ya que no funcionan Ni colectivos Ni buses Situación extrema Que ya lo hemos planteado No sé cuántas veces Acá y en medios De comunicación A ver si Tenemos el respaldo Incluso De salud De salud Que tiene el hospital En Carmen Y Villota Donde a las cinco Y media De la mañana O antes Hay madres Con guagua A la interperia Al frío Incluso la lluvia Esperando Un número Para que sea Para ser Entendido Etcétera Entonces Frente a ello Frente al problema Que vive La comunidad En su conjunto Y a tantas inquietudes Que tiene Y problemas Que se ha demostrado A nivel nacional El La respuesta Que se ha dado Frente a la espera De gobierno Y a los mismos Líderes Y Y en general A los responsables De la situación Que se vive Plantear Alcalde La necesidad De poder Buscar El camino Que se pueda dar Respuesta A estos requerimientos Ya que hay Por decir algo Un cansancio De la comunidad Frente a requerimientos Legítimos Y que no Se da una respuesta Gracias Alcalde Sí Sería bueno Que El administrador Municipal Y el Alcalde Protocolar Que preside Al consejo Pudieran Un pequeño Informe Con todos Los casos Que han sido Planteados Y como han sido Abordados Para los efectos De poder Traer un informe Acá Al consejo Durante Yo estaba Casi Estuve Casi Dos meses Alejado Del consejo Entonces Le vamos a pedir A don David Que se ponga A acuerdo Con Jaime Para que Lo Chequen Pero muchos Lo hemos reiterado Acá en consejo Alcalde Con su presencia Yo decía De algunos Que lo hicimos En el periodo En que usted No estuvo No sé Por eso Quiero Que Elabore Un informe De la administración Municipal Con todos los temas David ¿Estaba por ahí o no? Muy bien ¿David? Sí Para que Entregar un informe Con Con los temas Que se han planteado Con los de Don Leo Y ver cómo se han abordado Que son temas Van bien de orden De orden doméstico Por lo que Me escuché En tu gran mayoría Bien Bien Ningún problema Ok Bien Gracias Don Leo Francisco Alcalde Se hizo bien Así que yo creo que Es el camino De un cuerpo Colegiado Y se agradece Segundo Y esto es una consulta Alcalde Porque yo creo que A todos nos han llamado Y una consulta Directamente para usted Porque yo he visto Usted ha trabajado De la mano Con Con Víctor Tacaret Y con los comerciantes Lo cual me parece bien Me parece absolutamente bien Sobre todo cuando hicieron Este llamado De abrir los locales Y usted estuvo ahí En terreno Me parece bien Es parte de la función Que tiene que hacer Un alcalde Y también Y también Y reconocer que Usted también lo anticipó En este consejo Entonces ahora viene Una segunda derivada Que le ha dedicado Muchos de nosotros Que ellos están pidiendo Revisar un poco Las patentes O la devolución De las patentes Respecto a Por su no funcionamiento Y basado En un En un En un informe Contralidad Que ya se había producido En Temuco Esto Por cuanto hay Tres causales Que nos han hecho Que la Que Los Los impuestos Territoriales Se tienen que Se tienen que grabar Sobre Efectivamente Algo que se ha hecho Y en este caso Ellos no han podido vender Me imagino que ya lo tiene Para que ahondar Entonces mi pregunta es Hay Hay Se pretende Estudiar Esta carta Se pretende Avanzar En este En este sentido Alcalde Para pasar ¿Cuál es su opinión En el fondo? Mira Me hicieron llegar Los antecedentes Y los estamos Analizando Y estudiando Del contrato Ya Una vez que tengamos El informe Y la visión Ahí les podría decir Si avanzamos O no avanzamos Ok Entonces quedamos A la espera Gracias Yo espero Que la próxima semana Tengamos Algunas luces Ya más Ok Gracias Bien Don Señor Sonia Señor alcalde Concejales Administrador municipal Funcionario Bueno Mi hora de incidente Es para Recordar Que todavía No se No se hace un llamado De A las organizaciones Culturales Sobre el fondo Que existen De 35 millones De pesos Para que puedan postular Eso lo reitero Porque es importante Porque ya estamos En el mes de junio Y Y esto Es una información Que ya la conocen Y me han llamado Para consultarme Cuando sería posible Así que en eso Por favor Que se pueda Gestionar Este llamado Concurso Lo otro es En relación A los nombres Que yo no voy a estar Pero sí tengo que decir Que como presidente De la comisión Cultura Nosotros tenemos A una persona Curicana Que se ha destacado A nivel nacional Con premiación Y también Con muchas Pinturas Famosas La pintora Gaby Landeros Que yo la propongo Como presidente De la comisión Cultura Para que sea En algún momento Nominada Como ciudadana Hija ilustre De Curicó Tiene un currículo Bastante extenso De verdad Ha tenido gestos Hacia la municipalidad Hace como 15 años Regaló A la Biblioteca municipal Unas pinturas Muy hermosas Que está justamente En los dos premios Nobel Y después En la municipalidad Hace poco También otra donación Que no es por eso Sino que es porque Es destacada Pintora Y quiero que la tengan En cuenta Porque yo como Me tengo que ir No quiero dejar De mencionar Lo que siento Y lo que me han informado Y me mandaron Hasta un currículum De ella Otras personas Entonces por eso Lo menciono Para que lo tengan En cuenta A futuro Eso nomás Señor alcalde Gracias Ok Gracias Don Raimundo Ah perdón Perdón David ¿Para cuándo Tienen ¿Por qué no Nos informa Para cuándo Tienen programado La convocatoria A los fondos De cultura David Muñoz Don alcalde Que estaba atendiendo A una persona Acá Donde entendí La última parte Disculpe No no ¿Para cuándo Tienen programado La convocatoria A los fondos Concursables De cultura? No No hemos fijado Una fecha Puntual en este momento Alcalde Entonces Lo pueden ver Con Rosita Desde el punto de vista De la disponibilidad Presupuestaria Para poder Hacer la verificación Y Informando Ojalá En el próximo Oseo municipal ¿Ya? Ok Señor alcalde Eso El gerente De la corporación Cultural Tenía las bases Entonces Yo creo que También depende De eso De revisar Las bases Para ver Si ya las tiene También Finalizó Con ese trámite Gracias Pero las bases Tienen que ser Sancionadas Por el consejo Municipal Y Con el aval En lo que es La programación Financiera También De informes De la Rosita O informes Financieros Para la disponibilidad Para que no Vayamos después A estar metiendo El lío De que no Cumplamos con Los plazos Prefiscados ¿Ya? Bien Muy bien Gracias Don Raimundo Sí Voy a hacer Lo más breve posible Alcalde José Jalen Funcionario Bueno Le referíme al tema Del comercio También Como lo planteó Francisco Sanz Brevemente Apoyando Todas las Iniciativas Y también La propuesta Que está Sobre la mesa Y espero Que haya jurisprudencia Como para poder A lo mejor Hacer algún Respaldo Al Al vapuleado Comercio Curicano Eso Y lo segundo Alcalde Me he reunido Con vecinos De la población Curicó Específicamente Su directiva Y vecino Y Y la La manifestar La alta Preocupación Que se tiene Con respecto A Al tramo Alessandre Freire Producto Que por el lado Del cerro Corren a altas Velocidades Vehículos Sin ningún Tipo De De Digamos De barrera O de alguna Situación en particular Ellos temen Que en algún Minuto Pueda Producirse Algún tipo De accidente Que ojalá Así no ocurra Y que se puedan De alguna Otra manera Colocar La La señalización Y los obstáculos Correspondientes Ellos habían Manifestado También De que iban A levantar Un documento Para poder Respaldar Sus peticiones Y lo otro Con respecto A eso mismo Son La La accesibilidad Al parque De la familia Realmente En las esquinas La señalización Realmente Reviste Peligro Incluso Para la gente Que de tercera edad Que se baja En los colectivos Para ir a sus casas En la población Curicó También se ve Con bastantes dificultades Así que Esperamos Ahí Alcalde Que Se pueda Ir viendo Con el Servio Con el señor Montero La autoridad Que corresponda Los mejoramientos Y la accesibilidad Que corresponde A ese sector Eso sería Señor alcalde Muchas gracias Gracias Sí La verdad que Hemos también Estaba conversando Con algunos vecinos Del entorno Recuerda que Ahí nosotros Teníamos Un Lomo de toro Bastante Prominente Que Con Con la Intervención De la avenida Se Se sacó Ya Yo Espero Y supongo Que Lo van a Reponer Cierto Cuando Cuando Cheguen Esa Arteria Recuerda que Esa Arteria No está Todavía Recepcionada Por los Organismos Técnicos Y menos Por la Municipalidad Y en su Momento Seguramente Vamos a Exigir Que Restituyan El Otro Donde Corresponde Que Daba Justamente En Esa Zona La Posibilidad De Limitar La Velocidad Y lo Otro Que También Para estar Habilitado El Semáforo De Allí De La Calle Punta Arena ¿Ya? Que También Permite Reducir Bastante La Velocidad De Esa Zona Hemos Visto Como Y a Lo Lo Tiene Que Ver En El Tiempo Otro Más Porque Porque Claramente Que Corren Mucho Ahí También Se Se Habilitó El Semáforo De Ahí A La Gran Eso Permite Contener Un Poquito La Velocidad Pero Si Es Un Tema Complejo Y Como Tú Bien Dices Eso Difficulta La Visibilidad Al Parque La Camila ¿Ya? Claro Gracias Gracias Al Al Podemos Aprovechar De abordarlo Cuando Cuando Invitemos A La A Gente del Servio A Esta Disposición Eh Aquí En el Consejo Municipal Si Si Te parece Si Bien Al 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 Lo Que Sea Gestionar Y Mejorar Ahí Estamos Excelente Gracias Don Reymundo Don Mario Señor Alcalde Señores Concejales Bueno Sumarme Un Poco Y Voy a Apoyar Lo Que Decíamos Un Conjunto Sobre El Tema Del Comercio Que Me Parece Un Tema Que Hay Que Estudiarlo A Lo Menos Segundo Eh Bueno Van A Asumir Cuatro Nuevas Concejales El Veintiocho Creo El Veintisiete De Junio Eh Yo He Estado En mi Caso Con Leibet Me He Reunido He Tratado De Darle Algunas Pautas De Explicarle Cómo Funcionan Algunas Cosas Sé Que Usted También Alcalde No Se Si Le Parece Al resto Los Concejales Que En Los Próximos Consejos Ellos Puedan Participar A lo Menos De Ollente Para Que Vayan Sabiendo En Qué Tete Se Metieron Y Cómo Funciona La Cosa Creo Que Yo Ya Hace Muchos Años Asumí Como Concejal Creo Que Nadie Me Indicó Nada Cómo Se Hacía Y Cómo Funcionaba El Consejo Y Muchas Otras Cosas Las Fui Aprendiendo Junto Con Más Que Por Un Negocio Una Cosa Así Entonces Si Estos Nuevos Concejales Llegan Con Algo Más De Preparación O Necesitan Nuestra Ayuda Lo Que Sea Estamos Disponibles Creo Porque Estamos Todos Pensando Que Acuricol Le Vaya Bien Que Es El Norte Final De Nuestro Servicio Público Otro Punto Señor Alcalde No Sé Si Raimundo Habló Algo Del Del Tema La Daniel Alessandri Pero Yo Transito Por Ahí A lo Menos Desde Río Loa Hasta La Hasta La Hasta La Carretera Está Terminado No sé Qué Es lo Que Falta De De Incluso Me De Río Loa Hasta Rauquén También Incluso Están Puestos Los Semáforos La Unidad Operativa De Control De Tránsito Que Dirige El Serenio De Transporte Dos Recepciones Es lo Único Que Falta Yo Hablé Con Él En La Reunión Que Tuvimos En La Mañana Con 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 La Autoridad Regional Y Provincial Y Se Comprometió A Adquirir Esa Recepción Con Esa Recepción Se Puede Entregar Abuso Desde La Carretera Hasta El Cementero Yo Sería Súper Bueno Porque Es Un Buen Tramo Y Está Casi Habilitado Yo voy a Hablar Con Mi amigo Carlos Palacio Para Y A Decir Eso Señor Alcalde Pero No Leña al Fuego Está Muy Tranquilo Y Escuchándome Aquí No Vamos a Mi Amigo Personal Hasta Cuánto Hasta Hasta El Pelito Corto Están Empezando Las Lluvias Yo Espero Que El Departamento De Emergencia O Departamento De Obra Hayan Podido Ejecutar Todas Las Limpiezas Canales Y Todo Lo Que Se Hace Todos Los Años Para Que No Nos Veamos Con Porque Ya Sabemos Hay Tres O Cuatro Sectores Que Son Los Típicos Que Se Inundan Y Se Inundando Entonces A lo Mejor Ir Hacer Un Segundo Recorrido A ese Sector Tratar De Ver Si Hay Que Hacer Algo Más De Limpieza O Algo Más Que Se Pueda Hacer Para Ojalá No Tener Inundaciones En Ningún Sector Ok Bueno El Administrador Que se van Ahí Puedes Hablar Con Con Macero Kitral Para Que A lo Chequemos Cómo Están Todos Esos Temas Y Nos Pueda Informar En El Con Consejo Por Último Tres Temas Que Hablamos El Otro Día Señor Alcalde Que Es El Tema La Avenida Rucatremo Le he Escrito El Ceremi Espero Tener Respuesta De Estos Días Lo Mismo El Tema La Escuela Balmacea Para Apurar La Ejecución Y El Tema De Eso Sería Hacer Alcalde Nosotros Le formalizamos Al Ceremi Por lo De Buen Uñe Por si Acaso Le mandamos Formalmente El Oficio Pidiendo El Pronunciamiento Ya Y Bueno La Escuela Balmacea Estamos A la Espera De Que Para Que Todos Se Informen Estamos A la Espera De Que La Edición de Arquitectura Convoque Haga El Proyecto Ya Fue Nuevamente Revalidado Por Monumentos Nacionales Que Había pedido Justamente Una Modificación Respecto De Lo Que Era La Accesibilidad Universal De La Zona De Baño Ya Y Estamos A la Espera De Que Eso Se Pueda Avanzar Y Lo Otro Que Era Se Refere A La A La Conexión Al Eje Vial San Valladro Catremo Que Que Estamos Para Espera De Que Se Puedan Liscitar La Elaboración De Los Diseños Eso Estamos Esperando Está Comprometido Y Hay Un Organismo Que Debe Agilizar Un poco Esa Dicitación Hay Una No Se Cómo Es La Palabra Pero No Está Claro Si En Su Diseño Lo Tiene Que Liscitar Servio O Olvindo Que Al Final Es Como Que O Lo Liscita El Papá O Lo Liscita El Hijo Pero Que se pongan de acuerdo Así Un poquito Absurdo Bien Eh Estaríamos Entonces Se Se Agradece Su Presencia Sus aportes Y Nos Estaríamos Encuentrando En cualquier Momento En el Edificio Se Levanta La Sesión En la Visita A El Edificio Un Abrazo Que Estén Bien Chao Chao Hasta Luego Chao 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 Chao